...evaluación en materia ambiental que provean al desarrollo sostenible y en la última mesa la presunción de inocencia en el proceso penal y el procedimiento administrativo sancionador. Saludo y agradezco cumplidamente la presencia de los distinguidos ponentes catedráticos, catedráticas y operadores jurisdiccionales de Colombia, Perú, República Dominicana y México, acompañados por las ponencias de alumnas y alumnos de la maestría en Derecho, todos ellos vinculados en un diálogo académico que auguramos enriquecedor. Para el día de hoy saludamos especialmente a la doctora Liliana Damaris Pavón Giraldo, a la doctora Ana Eloisa Heredia García, al maestro Alejandro Vilchis Robles, a la maestra Verónica Ramírez Rivas y nos sentimos muy honrados con su presencia. En nombre del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, a quien hemos de agradecer los espacios que se abren para debates como este y de la doctora María Guadalupe Fernández Ruiz, el día de hoy, 14 de octubre de 2021, solo me resta desearles el mayor de los éxitos. Enhorabuena, muchas gracias. Por favor, maestro Polanco, adelante. Muy buenas tardes a todos y a todas, estimados compañeros, compañeras de panel, a nuestro querido auditorio y por supuesto quiero agradecer en primer lugar a nuestras autoridades, a nuestro señor director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, a nuestra jefa de la División de Estudios de Postgrados, a la doctora Rosa Carmen Rascón Gasca, por permitirnos llegar nuevamente ante ustedes en este segundo conversatorio. Debo de reconocer que el apoyo que me brindan nuestras autoridades siempre ha sido espectacular y me permiten hacer este tipo de eventos donde puedo venir a plantear algunas cuestiones que me inquietan dogmáticamente hablando. Entonces, les agradezco infinitamente, doctora, permitirnos trabajar en este formato y vamos a iniciar nuestro conversatorio. En esta ocasión, el conversatorio, el conversatorio académico tiene como finalidad o tópico principal la prueba en los estados constitucionales democráticos. Esto es así ante el vertiginoso cambio que estamos viviendo en el paradigma procedimental, en el mundo, en la estructura social y en nuestras relaciones diarias. El proceso tiene, me atrevo a decir, unos 10, 15 años que se ha visto avasallado por todos los avances tecnológicos que poco a poco han ido llegando a él, que no sabemos o poco a poco estamos viendo cómo los vamos a aplicar en el aspecto práctico. Por tal motivo, nos vamos a dedicar en todo el conversatorio a analizar el tema de la prueba legal, pero particularmente en esta mesa número uno se analizará el tema de los avances tecnológicos y el proceso. Para ello, se ha reunido un panel excepcional que ya fue previamente anunciado por la doctora Rascón, pero me permito comentarles un poco más de ellos. En primer lugar, tenemos a la doctora Liliana Damaris Pavón Giraldo, que es coordinadora académica de la maestría de la Facultad de Derecho en la Universidad de Medellín, Colombia. La doctora es una de las más grandes investigadoras que hay en el tema probatorio, en el lenguaje hispano, hispano, y sus aportes han sido reconocidos en varios países. Muchísimas gracias, doctora. Es un placer tenerla nuevamente con nosotros. Tiene su micrófono apagado. Ah, ok. También tenemos la compañía de la doctora Ana Eloisa Heredia García. La doctora es catedrática de la Facultad de Derecho de nuestra universidad en el posgrado. Es una gran investigadora de nuestra facultad y también muy interesada y especialista en el tema de los medios, los avances electrónicos y su aplicación en el proceso, en sus diversas áreas, tanto administrativas como en el área jurisdiccional. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, maestro, por la invitación. Es un honor. Para servirle. A su vez, está presente el maestro Alejandro Vilchis Robles, quien es secretario del primer tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito. El maestro en su función jurisdiccional o como operador del derecho constantemente se encuentra con el problema de la aplicación y valoración de estos medios o estos avances tecnológicos para resolver los asuntos que son antelencomendados. A su vez, el maestro Alejandro Vilchis tiene un amplio desarrollo e interés en el tema de la inteligencia artificial, la neurociencia aplicada al campo procesal. Cabe destacar que el maestro Alejandro Vilchis proyectó una resolución muy importante donde se analiza la legítima defensa desde la perspectiva de género. Una resolución que me compartieron, me pareció muy, muy interesante y me parece que va a marcar un parteaguas en toda esta situación. Bienvenido, maestro Alejandro. Buenas tardes. Muchas gracias, maestra Dian. Para mí siempre es un gusto, es un honor estar aquí en mi alma mater. Saludo con mucho gusto a mis compañeras panelistas y también a las personas que siguen la tradición. Muchas gracias. Muchas gracias. También está con nosotros la maestra Verónica Florencia Ramírez Rivas. La maestra es igualmente operadora jurídica como titular de órgano interno de control, es decir, en el derecho administrativo sancionador. Y a su vez es, perdón, dígame, maestra Verónica. Es que soy titular del área de quejas. Ah, perdón, perdón. Ojalá fuera yo a TOEIC. Perdón, perdón. Titular del área de quejas de un ente administrativo, así como maestra de la facultad de derecho de nuestra universidad y actualmente alumna de la maestría en el posgrado de nuestra facultad de derecho. Muchísimas gracias, maestra Verónica. Un gusto tenerla por acá. Al contrario, un gusto para mí. Agradezco mucho a la doctora Raspón, que siempre me considera. Al doctor también que nos da la oportunidad como estudiantes del posgrado. Y pues a ustedes, ¿no? Que van a hacer, bueno, que comparten este espacio conmigo, digo, compartiendo sus conocimientos, porque yo humildemente no creo estar al nivel de conocimiento todavía, ¿no? Ustedes ya tienen grados superiores. Está también el tribunal representado, ¿no? Que para mí es un compromiso porque aparte ahorita les compartiré un documento que apenas la Secretaría de la Función Pública está capacitando, ¿no? Al servicio público en este tema justamente. Perfectísimo. Bueno, pues vamos a iniciar el evento y vamos a checar entonces esta situación. Voy a, entonces, recapitulemos. Los avances tecnológicos nos significan varios problemas. El primero de ellos es ¿Cómo vamos a afrontarlo desde el campo procesal? No sé si es percepción mía, pero me parece que el derecho procesal a veces es muy, muy renuente en aceptar los avances tecnológicos. Y esto lo podemos analizar desde la antigüedad cuando se empezó con el estudio de la dactiloscopía. En los juzgados esto era, no era aceptado. Y poco a poco, cada vez que tenemos un avance tecnológico, el proceso se tarda en poder iniciar. ¿Qué pasa entonces el día de hoy con nuestra actualidad? Hoy en día estamos viviendo un cambio vertiginoso en el campo procesal. Al proceso llegan videos, llegan audios, llegan miles de cosas que podemos empezarnos a preguntar ¿Cómo los vamos a llamar? Y esto, por lo menos en mi experiencia, va generando conflictos, va generando incertidumbres. La primera vez que llegó un video a mis manos y me dijeron hay que ofrecerlo como prueba, pues yo no sabía qué hacer. Pero creo que le pasó lo mismo al juzgador. ¿Cómo lo voy a valorar? A veces nuestros códigos únicamente señalan los demás avances que nos dé la ciencia. Y poco a poco se va estableciendo esta figura de la prueba electrónica, de la prueba científica, y ello nos va a llevar a distintos parteaguas, a distintos páramos. Por lo tanto, lo primero que quiero que comentemos, colegas, amigos, amigas, es qué debemos de entender por prueba científica. Doctora Liliana, ¿tendrá usted alguna opinión respecto de este tópico? Bien, bueno, muy buenas tardes. Ofrezco excusas porque tengo un problema con el audio, ya estoy activada. Entonces, aquí estamos. Sí, Adrián, lo primero, y de hecho mi tesis doctoral fue frente a la prueba científica, porque tenemos una concepción de que la prueba científica es igual a la prueba pericial. Y al respecto, yo tengo varias apreciaciones. Lo primero que debo decir es que la ciencia dentro del derecho, y específicamente en el ámbito del derecho probatorio, no es un tema novedoso, como en ocasiones lo hemos creído. Es un tema que ya se ha venido tratando desde antaño, solo que ha ido evolucionando, y precisamente lo que ahora manifestabas. Hoy tiene diversos dilemas con relación al proceso y específicamente frente al juez o funcionario jurisdiccional con relación al papel que él debía asumir frente a su valoración, y yo añadiría algo adicional a lo que indicaste, Adrián, frente a la argumentación, cómo convence a las partes de lo que él decidió con base en una prueba científica. Para poder dar una noción de prueba científica, quisiera partir de dos conceptos. El primero es que tenemos que hacer un acercamiento a la ciencia. El segundo es que tenemos que hacer un acercamiento al conocimiento científico, y por último, sí quisiera ya dar la definición de prueba científica. Cuando nosotros hablamos de ciencia, es importante saber que para algunos es un conocimiento que incluye una garantía de validez absoluta. En ocasiones creemos que la ciencia no falla, que la ciencia es infalible, que nos genera un máximo grado de certeza. Y eso no está mal, pero hay que ponerle límites y hay que ponerle control, porque precisamente la ciencia también se equivoca. Otros por el contrario dicen, ojo, y precisamente con base a esa tesis, la ciencia es un conjunto de actividades, pero no necesariamente se circunscribe a buscar la verdad. De eso, entonces, ¿qué deriva? Que existen múltiples conceptos de ciencia, y que la ciencia entonces podríamos definirla en este momento diciendo que es aquella que se basa en la existencia de métodos, que es un camino para llegar a, y que implica que el método, y esto es muy importante, sea repetible, sea replicable, sea reproducible. Esto es, tantas veces se repita el método científico utilizado, se supone que debería dar lo mismo, o en ocasiones debería dar el mínimo error. En ese orden de ideas podríamos decir que la ciencia está basada en la objetividad, porque busca precisamente describir un objeto tal cual es, con base a la realidad, y eliminando toda opinión y toda subjetividad. Esto nos lleva entonces a que la ciencia elimina lo que es la pseudociencia. ¿Por qué? Porque hay que eliminar todo el prejuicio o toda impresión. De otro lado, tendríamos que hablar, entonces, si ya sabemos que es ciencia, es lo universal, es el método que es replicable, que es reproducible, que está basado en la objetividad, entonces tenemos que hablar de conocimiento científico, Adrián. Y cuando hablamos de conocimiento científico debemos decir que es aquel conocimiento que si lo vamos a ampliar ya al interior del proceso, nos lleva a la mayor exactitud posible, a un conocimiento con mayor rigor, y que precisamente emplea un método científico. Otros dicen, de acuerdo a lo que he leído, que es un conocimiento que por supuesto aspira a obtener en lo posible, un conocimiento que es completo de la realidad. Esto me lleva entonces a manifestar lo que ha dicho Mario Bunge y es que el conocimiento científico debe reunir varias calidades. Uno y es que debe ser racional, dos debe ser sistemático, tres debe ser exacto, cuatro debe ser verificable y quinto debe ser fiable. Esto es muy importante, la palabra fiabilidad para cuando más adelante en este conversatorio hablemos de todo el tema de la valoración de la prueba, sea electrónica, científica, frente a algo que ya voy a manifestar a continuación. En ese orden de ideas para que algo sea científico entonces y las conclusiones realmente lleven al interior del proceso a algo, se caracteriza precisamente Adrián por ser cierto o buscar la certeza de los hechos. Esto me lleva entonces a decir, ¿cuándo hablamos de prueba científica? Precisamente cuando en el proceso hay ciencia y obviamente hay conocimiento científico. Sin embargo, acá quiero aclarar algo. Prueba científica no es igual a prueba pericial. La prueba pericial es la generalidad porque dentro de la prueba pericial tenemos, por lo menos en mi país y de acuerdo a lo que he leído que existe a nivel mundial, tenemos conocimientos técnicos, científicos y tecnológicos. Es decir, que puede que la técnica no use o no haga uso del conocimiento científico así como la tecnología tampoco. Entonces es importante diferenciarlo porque la prueba científica y ahí concluiría esta partecita para ya dar la definición que es lo que me preguntas, la prueba científica es una clase de prueba pericial. En ese orden de ideas que entendemos por prueba científica es aquella que utiliza un conocimiento científico que está basada en leyes universales dado que emplea precisamente esa metodología científica porque a través de un conocimiento específico busca verificar o comprobar la veracidad de un juicio para poder convencer al juez, para reconstruir los hechos, para poder reconstruir las hipótesis y que con base a eso entonces se pueda adoptar una decisión. Hay diversos autores y acá menciono uno de ellos, Joan Picoy español que nos indica que la prueba científica es aquella en la que normalmente a través de la alta tecnología el resultado es obtenido fruto de la aplicación de un método científico que es aceptado por la generalidad de la comunidad científica. Y ahí concluyo, significa entonces que la prueba científica trasciende el conocimiento del hombre medio, de allí que requiera una capacitación superior a Adrián a la media que tenemos la mayoría de las personas para poder tener claro su entendimiento y su valoración. Ok, muy interesante doctora. Y entonces la disrupción que estamos viviendo en este en este decenio que recién inicia respecto de tantos avances tecnológicos, tantas pruebas que le llaman científicas, habrá que analizar si de acuerdo a la definición que usted nos da pueden ser o no consideradas como tal. ¿Qué le parece a usted doctora Ana Eloisa? ¿Esta disrupción está dando un está entrando vamos a decirlo levemente o ha sido abrupta? No, ha sido paulatino, ha sido paulatino porque efectivamente como lo comentaba la doctora Liliana, la prueba científica debe estar basada en una hipótesis, en una construcción del conocimiento científico. Si nosotros visualizamos realmente lo que son las tecnologías de la información en México, ha sido muy lento pero sumamente lento la inmersión hacia ellas, quizá por los costos, quizá también por, en cierta forma que a los órganos jurisdiccionales no les conviene, incluso cuando yo estuve hace muchos, muchos años en la procuraduría, yo recuerdo muy bien que los ministerios públicos auxiliares tenían cúmulos de expedientes y lo que hacían en su momento cuando en un expediente llegaba una prueba de carácter científico y electrónica que era un video, pues como no había computadoras para poderlo ver, no había televisión, no había cassette para poder nosotros transmitirlo, pues no se hacía caso de esa prueba, así de sencillo, únicamente se leían los peritajes que habían hecho respecto a la prueba y los ministerios públicos decían, bueno, pues yo no soy perito, mejor me voy al peritaje, pero ya desde aquella época, yo estoy hablando de hace 25 años, los 30 años, pues vemos esa inmersión muy lenta y por otro lado, en el aspecto dogmático, esa situación donde los, actualmente, donde una corriente muy fuerte de académicos dicen, no, 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 espérame, es que la inteligencia artificial va entrando poco, vamos con la prueba y ahorita nos encontramos con los chats, con los bots, con otro tipo de pruebas que son los whatsapp, los mensajes, que muchas veces lo que hace el usuario es un screenshot porque el que está transmitiendo puede eliminar esa evidencia, esa prueba, ha sido paulatino, muy, muy paulatino, en la Suprema Corte de Justicia cuando se empezó con la situación tecnológica, habrá sido a finales de la década de los ochentas, que más adelante vamos a comentar un poquito que tiene que ver precisamente con el tribunal virtual, todo eso que vemos, pero enfocado a prueba científica, únicamente ha habido vestigios, no ha habido un control, una supervisión como tal. Muy bien, muchas gracias doctora Ana. Maestro Alejandro, ¿a usted qué le parece este tema? Principalmente hablando de los tribunales de amparo, ¿a usted es común que en los procedimientos penales aparezca la prueba científica? Con gusto, maestra Adrián. Bueno, creo que lo primero que puedo decir es que en realidad esta prueba científica pues es una prueba nueva, lo puedo decir desde el punto de vista jurisdiccional, me parece que escuchando atentamente las intervenciones de la doctora Liliana y de la doctora Ana Luisa, ciertamente por la propia denominación de prueba científica ya como en su momento también apuntaba Tarufo, ya de por sí es confuso, es decir, vamos a, tenemos que ubicarnos primero en dónde estamos, a qué nos referimos cuando hablamos propiamente de una prueba científica, desde el punto de vista pues la prueba científica digamos exige en su procedimiento tanto de obtención como de elaboración pues digamos determinado apego al método científico y en esa medida podemos tener tal vez claro que las conclusiones que van a derivar de esta prueba pues van a tener digamos un contenido alto de certeza o de una verdad objetiva precisamente por esta base del conocimiento científico me parece también en el sentido coincido con la con la doctora Liliana no sé si por la falta de una definición o tal vez por esta concepción superficial que se tiene o desconocimiento propiamente de la prueba científica se suele confundir incluso en la práctica hablando un poco del tema que me comentan se suele confundir con otras pruebas principalmente en este caso con la prueba pericial desde mi punto de vista estamos hablando de pruebas distintas mientras en la prueba pericial se deja a un experto o una experta que pueda realizar un examen una evaluación sobre determinada ciencia tecnología arte o incluso oficio me parece que la prueba científica es la prueba en sí misma es decir es la prueba basada nada más en la ciencia y esa sería me parece una diferencia y la otra sería precisamente que la prueba pericial como es más amplia no solamente se limita al tema científico sino se limita puede abarcar otros temas como comentaba como el arte la cultura incluso o algún otro oficio o alguna otra práctica entonces creo que desde ese punto de vista tendríamos que hacer una diferencia ya propiamente en el tema de la que bueno yo podría compartir un poquito sobre este tema de la valoración es donde empezamos a encontrar ciertas dificultades me parece que una primera dificultad que yo apuntaría es precisamente esta falta de conocimiento que se tiene sobre la prueba científica en principio se ve digamos un obstáculo para el propio juzgador o la juzgadora en cuanto a la valoración porque muchas veces por la calidad o por la naturaleza de esta prueba no el propio juzgador o juzgadora no cuentan con los conocimientos científicos necesarios para evaluar y eso pues desde luego que repercute o tiene un impacto en la valoración porque entonces de qué forma se va a valorar me quedaría nada más con esta pequeña conclusión en torno a que en el tema de la valoración de la prueba me parece que por la propia naturaleza yo creo que insistiría mucho en esto de la prueba científica como se entiende que tiene un alto grado de veracidad o de certeza digamos objetiva pues incluso pudiera tener también una valoración en un sentido amplio un poco parecido tal vez a los sistemas un poco tasados en el sentido de que la valoración puede tener un valor preponderante sin embargo al aplicarla por ejemplo en la mayoría de estos sistemas que tenemos en la actualidad de libre convicción yo creo que ahí es donde empieza una primera problemática para las personas juzgadoras en cuanto a para poder realizar esa valoración pues digamos de forma libre tendrían me parece pues contar con los conocimientos necesarios o bien acudir a la opinión de expertos o expertas en la materia entonces bueno creo que hasta aquí dejaría esta parte ok muy interesante entonces todo esto pero vamos a ir entonces asentando para para nuestro auditorio todas estas cuestiones no primero que nada me ha quedado claro que me dicen la prueba científica es aquella prueba que utiliza la ciencia pero eso me sigue dejando a mí en incertidumbre tratemos de ver un poco más porque en el proceso a veces como bien decía la doctora Liliana Pabón pues mucha pseudociencia aparece y a veces la valoración se vuelve un tanto irracional ¿por qué? porque podemos caer en esta situación de que algo que se le llame prueba científica por el solo hecho de que lleva el mote científico digamos que es apegado a esta verdad por correspondencia y tendríamos que creer en ella ciegas y eso me parece que también se puede volver muy peligroso maestra Verónica usted en el ámbito administrativo sancionador cuando le toca enfrentarse a la prueba científica llamémosle en un primer momento y después vamos diferenciando ¿qué es lo que lo que ha visto? ¿qué es lo que le toca percibir? pues bueno primero les comento que bueno estoy en en CONADE digo el espacio es académico lo puedo decir y pues me toca ver situaciones ¿no? que están vinculadas con los deportistas en algunos casos en algunos casos sí sí ha tocado el hecho de que la alimentación por ejemplo ¿no? les causa cierta afectación en los comedores y pues obviamente empiezan las diligencias y pues se hacen análisis se hacen procesos se hacen revisiones y nos y atendemos como dice la doctora Pavón a lo que son las ciencias paradigmáticas ¿no? las ciencias duras de repente te vas a la química a la química pura porque ya hay mo en un en un este en un refrigerador o cuestiones así que al final te llevan a a una cuestión puramente administrativa ¿no? que es la revisión de un contrato de una adquisición de una pena convencional pero pocas veces nos toca tan duramente yo me imagino que como en el derecho penal ¿no? las las no no paradigmáticas como son las otras disciplinas esas sí son a mí me han tocado aquí en dos ocasiones estuve en agencia espacial mexicana ahí era todavía más complicado porque estábamos hablando de satélites de este de modelos pero sí es difícil una como decía la doctora entenderla entenderla es muy complicado dos no siempre hay periciales para para todas las las materias no a mí en materia espacial me tocaba no hay expertos siempre y lo que más me sorprendió es que en materia de auditoría gubernamental la fiscalía no tuviera un perito en auditoría no que estamos hablando de contaduría entonces como autoridad investigadora que estuvo en la agencia espacial y ahora acá en la comisión sí considero que que ha ido irrumpiendo como dice la doctora Ana Eloisa poco a poco también nos cuesta trabajo al momento de tornarlo al área substanciadora que ahora en las no graves es el mismo organitario y en las graves es el tribunal porque soportar los expedientes te cuesta más trabajo ¿no? los medios tecnológicos que bueno yo ahorita que pasemos ya les contaré pero en la científica sí me han tocado me han tocado dictámenes médicos sobre todo en casos de hostigamiento sexual pero no tienen tanta fuerza como se podría pues esperar ¿no? tienes que estar robusteciendo mucho porque muchas veces el peso del dictamen médico aunque sea una ciencia la medicina no es valorado de una manera pues a lo mejor como uno uno lo entendería ¿no? es al arbitrio del juzgador y pues muchas veces en materia de responsabilidades administrativas ¿no? que es donde nos bueno donde donde es mi campo desde hace algunos años pues es doloroso de repente ¿no? que quieres hacer algo ¿no? algo porque ya ven que siempre dicen que los órganos internos trabajamos poco o archivamos mucho pero muchas veces no alcanza no alcanza la norma y muchas veces las pruebas también pues no nos son tan tan reconocidas ¿no? por el por mucho esfuerzo que hagamos ¿no? entonces sí es difícil pero se hace lo que se puede y con el conocimiento compartido ahorita pues uno se robustece todavía más para reforzar ¿no? su trabajo gracias maestra Verónica bueno aquí tenemos algunos puntos que debemos ir analizando dice la maestra Analoé Isa bueno es que esto ha ido entrando poco a poco poco a poco pero a mí me parece por lo menos cuando yo llego a un juzgado me parece que regreso en el tiempo yo sigo viendo cuestiones si bien nos va en los ochentas creo que vamos bien o ya no digamos una agencia del ministerio público y yo hablo de la capital si hablo de otros estados híjole si yo ofrezco una prueba un video en un juzgado lo primero que me dice la autoridad es lo mismo que usted me decía hace ¿qué? 20-30 años doctora yo no tengo donde reproducir eso de una vez te aviso o sea entonces ¿cómo podemos decir que paulatinamente estamos aceptándolo si en la práctica los abogados no la usan los investigadores no las quieren los policías no saben qué son o los secretarios en otras materias y los juzgadores no saben cómo se valoran entonces esto empieza a generar algunos inconvenientes lo que me lleva a preguntar maestra doctora Ana Eloisa usted este avance paulatino ¿en qué aspecto los ve? ¿o dónde es donde lo encuentra? me gustó esa pregunta porque parece que yo vivo en un mundo diferente les voy a comentar ¿en qué aspecto? hace aproximadamente bueno no sé si recuerdan ustedes una obra que se denominaba Juz Juz en la Suprema Corte esa obra costaba 10 millones de pesos en aquel entonces le estoy hablando de 1991 tardó el Poder Judicial en sistematizar y automatizar todos los emanados judiciales de la Federación en donde estaban precisamente las tesis jurisdiccionales de la quinta época hasta ese año fue un proyecto que se colaboró con la Universidad de Colima siempre está clasificado en el caso del Poder Judicial de la Suprema Corte de que tiene muchos recursos económicos para poder fomentar eso a nivel estatal que tiene toda la razón el maestro Polanco pues uno dice la Ciudad de México es una cosa cuando vamos a las entidades pediativas es un mundo totalmente diferente siempre les comento a mis alumnos que cuando íbamos por parte de la Suprema Corte a las entidades pediativas a fomentar que toda la información legislativa estuviera sistematizada hubo una entidad pediativa que el presidente del Congreso pegó la carcajada y nos dijo doctora ustedes vienen con su cañón que en aquel entonces el cañón costaba 50 mil pesos para sacarlo de la corte había que firmar unos documentos en donde si se perdía uno tenía que pagarlo pero era mucho dinero salíamos con el cañón la laptop y trataba de convencer y dice ustedes vienen con su cañón y su laptop y aquí en este estado nada más tenemos tres computadoras una la tiene el gobernador una el presidente del congreso y otro el presidente del tribunal superior tratar de convencer a un estado en donde económicamente está muy muy golpeado era muy difícil pero eso es lo que trató de hacer la corte una filosofía que decía el ministro Aguinaco en aquel entonces es entre más personas conozcan la norma mucho mejor como su poder judicial vamos a fomentar las tecnologías a nivel local pero tengo el otro contraste esa fue la anécdota de una entidad federativa que no había ni siquiera computadoras la otra entidad federativa era una entidad federativa que económicamente estaba muy bien y colinda con el norte bueno en el norte del país colinda con Estados Unidos ellos nos dijeron no me interesa colaborar con la corte en nada de tecnologías de la información quieren ustedes la información entren a nuestra página de internet de ahí la pueden ustedes extraer ok a partir de esa época que estoy hablando a finales de los noventas la suprema corte empezó a instrumentar muchísimos mecanismos para tratar de sistematizar automatizar la información y ahora con la pandemia se aceleró lo del lo del buzón precisamente para no tener un contacto físico pero es algo que ya se venía trabajando años pasados se contrató a la empresa Xerox para digitalizar lo que era el archivo del poder judicial de la federación que es una cantidad impresionante lamentablemente entre ese contrato que se hizo pues hubo personas que de repente filtraron firmas de connotados y se estaban vendiendo las firmas en el mercado negro vamos está ese factor que dijéramos bueno de corrupción o algo está sucediendo pero trabajó muy fuerte muy fuerte la corte en todo lo que es la sistematización de acervos la automatización y es un pequeño paso para poder entrar más la tecnología pero estoy hablando suprema corte tiene toda la razón del maestro Polanco al decir bueno en las entidades federativas las entidades federativas económicamente faltan muchos recursos para poder hacer ese apoyo y se tienen que apoyar en las instituciones federales para poder entrar lo que es la tecnología y poderlo fomentar vamos paso a pasito pero si ha habido cambios claro claro y creo que en estos tiempos álgidos de de la emergencia sanitaria los hemos visto cada vez más estas herramientas que usted nos platica el sistema de 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 consulta jurisprudencial de desaiblada hoy en día es una maravilla a mí todavía me tocó comprar mi disco para buscar para buscar exactamente bueno en el despacho donde yo llegué a trabajar teníamos nuestros anales de jurisprudencia y teníamos que ir buscando manualmente hoy les platico a mis pasantes estos y y me ven como si yo fuese un bicho raro no o sea esto ya se saca todo del internet hoy en día el tribunal electrónico el buzón tributario poder interponer una demanda de amparo hoy hoy en día lo podemos hacer desde nuestra casa y esto es muy muy importante pero estos vamos son son avances pero nos lleva a seguirnos cuestionando esta cuestión esta esta idea de la prueba ya al proceso ya en el procedimiento entonces doctora Liliana Pavón si usted fuese tan amable nos decía hace un momento bueno es que hay que diferenciar hay prueba científica hay prueba electrónica no metamos todo en un mismo saco porque nos vamos a confundir y luego viene el problema de argumentar y valorar a o b entonces doctora si usted fuese tan amable de darnos su punto de vista al respecto de este tema bien Adrián precisamente escuchando a mis compañeros de panel quiero aclarar tres temas que veo que se han tocado uno es el relacionado con prueba científica otro es el relacionado con justicia digital y el el que mencionas en este momento es el relacionado con la prueba electrónica que opino al respecto es indudable como se ha planteado en este panel que hoy en día el derecho ha sufrido grandes cambios cambios sociales cambios en el proceso cambios en la cultura y mentalidad de los sujetos procesales y hoy existen en la mayoría de países a pesar de que cada uno tenemos nuestra tendencia de derecho procesal sea oral sea escrito sea sistema dispositivo de única instancia de doble instancia en fin infinidad de sistemas procesales que existen cada país producto de lo que ahora mencionabas Adrián producto de la pandemia la pandemia COVID ha establecido nuevos lineamientos a la hora de administrar justicia pero comparto con lo que lo que dice la doctora María María Loíza y es es que esto no es nada nuevo es algo que viene desde antes entonces ahí quiero centrarme un poco primero prueba científica reiteramos no es lo mismo que prueba pericial prueba científica es aquella que hace uso de la ciencia y del conocimiento científico y que tiene que cumplir unos parámetros y uno de ellos es la aceptabilidad por parte de la comunidad científica ejemplo en Colombia la prueba de ADN a efectos de determinar la afiliación de una persona es considerada prueba científica hace algunos años teníamos otra que era la prueba antropoheredobiológica que luego viene el ADN y reevalúa precisamente por el margen de error la mayor credibilidad que genera el ADN y ya la prueba antropoheredobiológica pues no es considerada como prueba científica este tema ha sido abordado más como prueba científica en países del common law Estados Unidos e Inglaterra ejemplos claros en Estados Unidos el caso Daubert el cual los invito a leer del año 1993 en donde un conjunto de mujeres en embarazo van al médico producto de que sienten obviamente tienen toda la sintomatología como embarazadas le recetan un medicamento que es el y cuando los niños nacen nacen con problemas o deformidades en su cuerpo todas luego se unen y demandan al laboratorio producto de eso a que se recurre a diversas pruebas y se llega a la conclusión de que las pruebas presentadas que en su mayoría son peritasgos no son pruebas científicas porque no establecen unos requisitos que trae el caso Daubert entonces es muy importante saber los criterios que trae el caso Daubert para saber si algo es científico o no a pesar de que en Colombia somos un país del civil law tengo que decirles que en nuestros códigos actuales esos criterios están establecidos como criterios a la hora de admitir la prueba pero que en muchos países pueden ser considerados como criterios afectos de valorarnos y de eso podríamos hablar ahora más adelante el segundo punto tiene que ver con la justicia digital cuando nosotros hablamos de justicia digital este tema tampoco es novedoso pienso que en la mayoría de los países como le dijo la doctora María Luisa se ha tratado de implementar todo lo que tiene que ver con las tecnologías de información entonces ahí tenemos ya que diferenciar prueba científica de prueba tecnológica y electrónica que es a lo que me voy a referir a continuación en Colombia tengo que decirles que ya diversas normas nos habían indicado que la administración de justicia tiene que implementar las tecnologías de información por celeridad por eficiencia por cómo va avanzando la tecnología el derecho se está quedando atrás sin embargo el año pasado producto de la pandemia COVID se expidió un decreto que es el decreto 806 del año 2020 que cualquiera lo puede consultar en donde prácticamente nos dijo el Estado en aras de garantizar el derecho de acción y la tutela judicial efectiva de las personas toda la administración de justicia entra a todo el tema de la justicia digital ¿por qué? porque precisamente el avance tecnológico es un avance que se ha dado en las últimas décadas que ha influido en la vida de los individuos en las relaciones personales incluso nuestra rutina diaria y que eso requiere otro tipo de exigencia y tercer tema para concluir y darle paso a mis compañeros prueba electrónica entonces ahí es donde tenemos que diferenciar en diversos países y en mi país específicamente se establece el uso reitero de las tecnologías de información en el proceso y por ende en la prueba cuando hablamos entonces de la prueba tenemos que hacer alusión a que vamos a entender por prueba electrónica en algunos países se conoce como prueba digital y aquí es importante aclarar lo siguiente porque es aquella preciso de lo que hablaban ahora chats todo el tema de la prueba como se está realizando por lo menos en Colombia a través de las tecnologías de información en donde el testigo yo lo escucho a través de un computador y ya incluso nuestra corte constitucional habló de que es válida porque el funcionario también tiene un principio que es la inmediación sensorial frente a este tipo de prueba quiero aclarar lo siguiente es una clase de prueba pericial pero puede o no puede ser prueba científica ahí tenemos que mirar si hace uso de la ciencia y del conocimiento científico muchos la conocen como prueba informática otros como prueba digital otros como prueba tecnológica incluso otros la denominan Adrián como E-Prueba ¿qué significa? que es aquella prueba que es presentada a través de las tecnologías de información de la informática incluso muchos autores han dicho está compuesta por dos elementos una parte que es el howard es decir lo físico lo visible y otra parte que tiene que ver con el software que es lo intangible lo que no vemos los metadatos y todo lo que tiene que ver con archivos que están en su interior que aquí hablamos de correos electrónicos mensajes SMS mensajes de texto enviados en teléfonos celulares y demás entonces es importante tener en cuenta esto y no descuidar y con esto ya sí concluyo que esta prueba tecnológica o electrónica tiene que tener también unos elementos estructurales al igual que los otros medios de prueba Adrián porque la prueba es la columna vertebral de la decisión si esto es así con la prueba reitero se reconstruyen los hechos y buscamos convencer al juez por lo tanto el juez también tiene que mirar la credibilidad de esa prueba tiene que mirar lo que tiene que ver con su pertinencia tiene que mirar su veracidad tiene que mirar su objetividad su sensibilidad observacional su autenticidad su fiabilidad su precisión y su integridad entonces es importante como diferenciar eso porque pienso que el boom mediático que tenemos hoy en día es con el tema de las tecnologías de información claro entonces ahí podríamos decir estamos en la era de la cuarta revolución industrial en donde ya muchos países hablan desde sociedad 5.0 el caso de Japón por ejemplo en donde estamos en asumir en cada uno de los países y en el proceso todo lo que tiene que ver con las tecnologías disruptivas e incluso con el tema de la inteligencia artificial muy bien doctora pero aquí este tema obviamente nos da mucho de que platicar ejemplo esto de la prueba electrónica me ha quedado claro que no es lo mismo una prueba electrónica que una prueba científica puede haber prueba científica que sea electrónica o y prueba electrónica que no sea científica pero muchas veces como bien dice usted parece ser que estas pruebas parecen incluso llevarnos a un tanto cuestiones irracionales es decir a veces los videos me parece que le generan al juzgador una especie de de impacto mayor que que otro tipo de probanzas como nos decían hace un momento ¿no? un dictamen científico donde te dice A por B más C entre Z más X pues yo lo veo y digo ay no eso quién sabe en cambio en el video me impacta la pregunta doctora Pabón es ¿cómo podemos compaginar la toma de decisiones en el derecho que es a partir de reglas propiamente del derecho procedimental con estos avances tecnológicos son compatibles en uno en el ámbito científico y dos en el ámbito electrónico ¿qué piensa usted o qué pasa en Colombia? bueno yo pienso que si Adrián por lo que decía ahora si estamos en una nueva revolución el derecho también se tiene que revolucionar y no podemos quedarnos atrás en ese orden de ideas desde el punto de vista práctico uno el juez no puede olvidar todo el tema de las garantías constitucionales de hecho este conversatorio se denomina así la prueba en los estados democráticos el juez tiene que tener en cuenta el acceso a la justicia porque miremos que todo el tema de la justicia digital hoy precisamente está facilitando el acceso a la administración de justicia de los ciudadanos dos tiene que velar por el principio de inmediación y tres tiene que respetar el debido proceso muy bien y Alejandro Alejandro tú que eres operador ¿qué opinas de esto que te planteo? el tema de la prueba científica y la decisión en el plano del estado constitucional de derecho claro con gusto maestro si me lo permite me gustaría precisamente para aterrizar ya en el campo de los digamos de la repercusión de este tipo de pruebas en los derechos humanos me gustaría tratar brevemente en este campo de la prueba científica un tema que me gusta mucho me llama mucho la atención es por demás interesante y me refiero a la prueba una subespecie si queremos verlo así que en concreto es la prueba neurocientífica bien la neurociencia tiene no ha tenido una evolución muy importante digamos en las últimas décadas y cuenta en ese sentido con un soporte científico digamos consolidado y suficiente para tomar con seriedad pues digamos las aportaciones que ha presentado las investigaciones sobre el funcionamiento del cerebro y su relación con la conducta humana pues han permeado en distintas áreas disciplinas y por supuesto que en este caso el derecho no es la excepción a partir precisamente de esta interrelación entre neurociencia y derecho surge en 1990 el término neurolow que se puede traducir como neuroderecho bien un buen ejemplo de estos avances de neuroderecho particularmente ya en el campo forense lo tenemos en el uso cada vez más frecuente de herramientas de neuroimagen en las cortes y tribunales de justicia tan solo por poner digamos un dato en Estados Unidos de 2006 a 2013 se emitieron más de 1585 sentencias que ya incorporan precisamente evidencias neurocientíficas este tipo de herramientas tan solo por mencionar algunas podemos encontrar como la resonancia magnética la resonancia magnética funcional la tomografía por emisión de fotón único la tomografía por emisión de positrones que ese tipo digamos de herramientas pues no solamente analizan como tal la morfología del cerebro sino también pues estudian digamos las funciones y las disfunciones cerebrales y en ese sentido también evalúan digamos la salud mental de las personas sin embargo pues la propia experiencia pues nos sugiere también como digamos como que tomar pues con cautela ¿no? con debida prudencia pues estas herramientas y no aplicarlas si no tenemos por lo menos una previa preparación sobre esto ¿no? Brevemente me gustaría también comentar que en el caso por ejemplo de la de estas de la aplicación de esas pruebas neurocientíficas pues pueden tener implicaciones muy importantes en el derecho ¿no? Desde digamos utilizarse para evaluar si una persona tiene capacidad para expresar su voluntad en el caso de los contratos identificar por ejemplo digamos tengan en relación para identificar si hay problemas de memoria si en el caso de los testigos cuando mienten identificar también por ejemplo adicciones si hay digamos alguna afectación psicológica que tenga que ver digamos ya propiamente en el campo del derecho penal sea ese tipo de pruebas han pues digamos cuestionado incluso conceptos tan claves ¿no? en el derecho penal como el propio libre albedrío ¿no? se dice que no somos tan libres que en realidad tenemos una cierta determinación por medio de nuestro cerebro que nos determina hacer determinadas conductas y entonces bueno ya esta digamos posibilidad de actuar de un modo distinto pues ya se ve cuestionada ¿no? también por ejemplo el cerebro algunas investigaciones también sobre el cerebro de las personas pues apuntan a considerar que no alcanza su madurez cerebral hasta después de los 25 años ¿no? y esto pues ya nos permitiría también incluso hasta evaluar o replantear la posibilidad de cambiar la mayoría de edad para efectos de la imputabilidad de las personas digo tenemos muchas digamos este tipo de pruebas sobre todo la neurocientífica puede tener distintas implicaciones tan solo mencionamos algunas y en concreto por ejemplo en Francia que es el primer país en el en el mundo que se ha emitido una regulación sobre ese tipo de pruebas precisamente por todas las implicaciones que puede tener repercusiones cuando en este caso el gobierno francés evalúa su ley de bioética de 2011 crea una ley introducir su código civil la posibilidad de utilizar las pruebas científicas para en este caso en el caso de los tribunales como prueba el caso para también cuestiones médicas y para cuestiones de investigación y ya propiamente lo que me me pregunta maestro el uso de estas técnicas estas herramientas que al final son pruebas científicas pues sobre todo en materia de neurociencia desde luego que surgen distintas interrogantes al momento de aplicarlas una de ellas es pues cuál es el grado de fiabilidad que puede tener esta prueba cómo se pueden introducir al proceso y sobre todo ya aquí entrando a lo que me comentaba o a lo que me preguntaba perdón maestro pues qué repercusiones tienen en los derechos aquí me gustaría nada más brevemente exponer un ejemplo imaginemos un caso en algún homicidio donde se haya cometido este homicidio en un lugar cerrado y en este caso la parte acusada pretende ofrecer una prueba porque su teoría del caso está enfocada que no estuvo presente en el lugar de los hechos por tanto no conoce ese lugar que esa digamos que sería su estrategia demostrar del caso si él ofrece esta prueba neurocientífica puede pasar dos cuestiones la digamos la la cuestión deseable sería que al momento de que se analizara su cerebro y se valora su actividad cerebral pues si se le proyectara una imagen de ese lugar tal vez no tendría mayor repercusión no lo reconoce no se están activando una área del cerebro y por tanto se puede deducir que la persona efectivamente dice la verdad no conoce el lugar no estuvo presente ahí pero qué sucede en un caso contrario si cuando se realiza digamos el escáner cerebral y se detecta que esta persona puede tener reconoce se activan determinadas zonas del cerebro que reconoce en el lugar aquí la pregunta es qué pasaría esa evidencia desde luego que le va a perjudicar porque va a reforzar más la teoría del caso de la parte contraria en el sentido de que pues sí está ahí reconoce el lugar por tanto estuvo ahí pero qué pasaría entonces qué impacto tiene en los derechos por ejemplo a la no autoincriminación o la presunción de inocencia o incluso a la propia privacidad mental lo que es otro también tema relacionado con esto entonces pues precisamente ese tipo de casos nos ilustran pues de las distintas repercusiones que pueden tener estas pruebas también en los derechos humanos por eso me parece que debemos tener mucho cuidado tal vez la sugerencia en este sentido sería pues legislar me parece que esa sería un primer avance con esto concluyo tan solo me parece que el mes pasado Chile es el primer país que incorpora a su constitución el reconocimiento de derechos relacionados digamos con la neurociencia que se denominan digamos ahorita la literatura especializada los denomina de neuroderechos es el primer país en el mundo que tiene que digamos es como que el pionero en regular estos derechos precisamente por la importancia que se tiene y me parece que en un futuro pues también vamos a seguir el mismo camino gracias ok pero esto es muy interesante Alejandro bueno este tema de la pericial y la neurociencia aplicada al proceso me parece igual que está está teniendo aplicación en en países propiamente europeos en Estados Unidos está apenas como que que iniciando su aplicación pero creo que para nosotros todavía es algo lejano ¿no? ejemplo yo pido en un procedimiento penal como acto de investigación ya no vayamos lejos este una pericial en actuaría matemática y me contesta la fiscalía no tengo peritos o sea tenemos investigación que no es científica ¿cómo podemos entonces decir que nuestro proceso está aplicando estas cuestiones científicas? y esto es solo muestra de un botón me imagino que en penal en civil en familiar en en todos los demás por eso era lo que yo comentaba al inicio parece que cuando entramos a un juzgado el tiempo se ha detenido entonces esto a mí me parece que tenemos que empezar a analizarlo muy muy detenidamente es decir platicaba hace unos segundos el tema de los videos hoy en día nos sacan un video de una cámara de seguridad que capta un hecho ilícito nos lo pasan en las noticias toda la sociedad ya damos por cierto que eso ocurrió y el tema es cuando llega con el juzgador lo primero que hay que analizar esa prueba está contaminada se ha violentado la presunción de inocencia qué valor le tiene que dar el juez a eso puede aceptarlo si ya lo vio él previamente en los noticierios y entonces ahí también entra un gran problema el sesgo ideológico el conocimiento previo o el desconocimiento previo porque también hay muchos juzgadores que no conocen estos avances entonces tenemos que ir pensando recapitulando estas cuestiones que ya en la aplicación del proceso pues creo que son lo que nos genera el gran escosor maestra licenciada verónica coménteme usted qué opina de esto de los videos y demás cómo los ve su irrupción en el proceso aquí tengo uno una prueba pero opina lo mismo que las doctoras como decía la doctora Elena Pavón es pues no es nuevo no es nuevo pero no se no se utilizaba tanto yo sí tuve pruebas digitales no tengo mucho en la administración pública llevo veinte años en órgano interno llevo siete entonces de repente no era tan tan común en el en el ámbito bueno en mis áreas donde yo he estado el que te llegara un disco no un medio magnético o que te ofrecieran un video y además que te lo ofreciera la persona junto con su denuncia y que tú pudieras corroborar no no a través de de un perito porque digo yo soy investigadora eso ya le toca al área de responsabilidades al área substanciadora pero la la ley general en ese sentido si nos cubre mucho con relación al reconocimiento de este tipo de medios de prueba los reconoce como documentales que es lo que yo escuchaba a usted decir que porque de repente son documentales públicas de repente son documentales privadas y con la pandemia como decía también la la doctora Neloiza y la doctora Lidia de Apagón pues hasta la auditoría superior de la federación ¿no? ya se evitó el problema de enviarte sus volúmenes que ahora tú los tienes que imprimir ¿verdad? porque si no dejas en estado de indefensión al al probable responsable pero las tienes que reconocer ¿no? porque al final son emitidas por una autoridad competente en ejercicio de sus facultades y las están certificando ¿no? entonces pues a mí cada día me es más frecuente el recibirlas y obviamente sí tenemos que estar vigilando mucho la cadena de custodia que es el problema que de repente se tiene ¿no? el hecho de que pase de mano en mano a mí me tocó en una ocasión que un un medio magnético de estarlo pasando de una computadora a otra se 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 lesionó entonces hubo que recurrir nuevamente a pedírsela al denunciante porque era el que tenía el medio original el que podía reproducirse nuevamente y vuelves a la verificación de todo el material porque son muchos a veces son por minuto los videos ¿no? y te avientas hasta tres cuatro días ¿no? a veces no se reconocen que ese también ese es otro problema a veces como dice la doctora Liliana Pagón o sea está la prueba puede que sea obtenida de manera legal pero no es confiable porque es poco clara porque es oscura porque no puedes determinar si es la persona o no es la persona entonces si entras en un problema como bueno yo como autoridad investigadora yo me imagino que también el licenciado Alejandro o la doctora bueno a lo mejor la también la doctora bueno todos ¿no? como operadores del derecho ya sea desde tu ahora sí que desde tu escaloncito como autoridad o como juzgador porque digo yo no juzgo yo únicamente investigo pero cuando ya lo turnas a la otra cancha pues tienes que ser muy cuidadoso ¿no? porque al final en la ley general de responsabilidades ya en el campo del derecho disciplinario ya la autoridad investigadora tiene la carga de la prueba ¿no? entonces sí es difícil sí yo lo veo complicado pero tampoco imposible yo veo yo escucho a la doctora Liliana y dices guau ¿no? o sea es como como irrumpir en todo esto ¿no? oigo a la doctora que también dice esto no es nuevo ¿no? y dice sí efectivamente yo estuve en áreas consultivas y pues nunca lo conocí ahora que me toca ser autoridad investigadora pues sí si de repente te enfrentas a los discos te enfrentas al whatsapp yo tengo screenshot como dice la doctora Ana Loíza que de repente dices bueno sí pero hay que traer el chip y hay que traer al informática para que efectivamente lo descargue o enviar un comunicado ahora con los lineamientos que sacó la Secretaría de la Función Pública de que ya te hacen efecto de notificación a través del correo electrónico ¿no? y verificar porque no nada más es lo malo ¿no? es verificar con el área de tecnología de la información que efectivamente sean los correos institucionales y que tú estés enviando un medio este confiable como decía la doctora Pavón ¿no? que tengas la certeza porque no puede ser únicamente su correo personal a menos de que sea un denunciante anónimo ¿no? en el caso de lo que yo trabajo ¿no? pero si yo tengo que notificar a un servidor público no lo puedo hacer a su correo personal no te puedes aventurar a hacer muchas cosas si tú misma norma no te lo permite ¿no? la ley general en ese sentido es generosa la secretaría como yo les comentaba que ahorita a mí me daba mucho coraje porque dije ¿por qué no me tocó la mesa la semana que viene? ¿no? porque nos están convocando justamente por este problema y se los enseño a lo que es ya el estudio y el análisis de la evidencia digital ¿no? como autoridades investigadoras porque tenemos justamente esa discrepancia en criterios ese problema al momento de seleccionar una prueba y podérsela pasar a la autoridad substanciadora que puede ser el mismo órgano interno o que puede ser el Tribunal Federal de Justicia Administrativa entonces regresamos al tema esta irrupción que han tenido la prueba científica la prueba electrónica y como nos decía la doctora Pavón el tema de la justicia digital pues nos está forma una amalgama que que insisto a mí me parece que necesitamos trabajar profundamente en ella pongo ejemplo yo soy abogado postulante y cuando ofrezco a veces pruebas ejemplo el desahogo de un video de un audio en materia civil me pone en el acuerdo el juzgador si la vamos a desahogar porque lo permite el artículo tal del código de procedimientos que es un solo artículo que dice y los demás avances que haya los demás avances de la ciencia dice pero de una vez te aviso tú tienes que traer en que la vamos a reproducir no te vamos a permitir que te conectes a la luz porque se nos acaba así que si no traes suficiente batería a tu laptop olvídate y si no jala tu computador aquí frente a nosotros ni hablar y esto lo vienen haciendo hace 15 años que por lo menos es lo que yo me llevo parando en juzgados y te lo ponen en un acuerdo lo cual me parece a mí extraño cuando decir menos y todo esto nos lleva a analizar nuevamente que en el proceso poco a poco vamos incorporando estas nuevas pruebas permítanme presentar que se acaba de incorporar con nosotros la doctora Amada María Arley Ordoña ella es catedrática de la facultad de derecho de la UNAM y es pionera en en los procesos de resolución electrónica de disputas en nuestro país bienvenida doctora muchas muchas gracias y un saludo a todos y una disculpa por llegar tarde pero bueno a veces las actividades nos exigen nos demandan estar ahí y pues me pude liberar hasta ahora y más bien espero no haberme perdido mucho de la charla que está muy interesante gracias doctora pues para darle la bienvenida hemos empezado a hablar de esto de la justicia digital podría usted iniciar dándonos un esbozo un concepto primero de que es y ya después vemos la realidad de nuestro país si mira siempre comienzo diciendo que estos conceptos tecnológicos emparejados o aparejados con el derecho surgen de manera casi opuesta porque porque el derecho es una tiene una visión positivista y en la tecnología en sí misma es disruptiva la tecnología nace de la práctica la tecnología nace de la necesidad el derecho también pero primero como sabemos primero nace el hecho y luego el derecho entonces las dos naturalezas son pareciese que se contraponen y parecen opuestas y esto lo digo y lo menciono porque es importante entender los conceptos que vamos creando este concepto que vimos mucho de justicia digital pues ese lo oímos aquí y en Europa oímos ciberjusticia o sea que son diferentes o es lo mismo ¿verdad? entonces yo considero que el derecho o la teoría del derecho lo que vamos haciendo es creando vamos construyendo y vamos dándole forma a una realidad que están haciendo del pragmatismo de la praxis tecnológica ¿no? como ahorita mencionaba la maestra Verónica o doctora Verónica perdón entonces ¿qué es la justicia digital? voy a mencionar no tenemos ningún tipo de regulación que hable de justicia digital sin embargo el año pasado el senador Monreal presenta una reforma un proyecto de reforma al artículo 17 constitucional para obligar a que todos los tribunales ofrezcan el acceso a justicia en línea bien a bien no habla de justicia digital no existe el concepto de justicia digital pero sí nos habla de esta exigencia a mí la propuesta me parece maravillosa ¿no? ya el tribunal venía haciendo a nivel federal y a nivel este sobre todo a nivel federal se venían haciendo algunos esfuerzos como el juicio de amparo el juicio este administrativo que efectivamente son muy fáciles de migrar de forma digital porque no requieren a la contraparte es diferente cuando tenemos ya un proceso de divorcio un proceso de cuantía menor un proceso civil diferente ¿no? entonces efecto de la pandemia el poder judicial hace toda esta migración hacia sus sus facultades y competencias a este a este medio ambiente digital entonces migra el juicio de controversia constitucional las acciones de anticonstitucionalidad y todo lo que es de la competencia de la corte a un medio ambiente digital que sea 100% electrónico pero entonces yo yo preguntaría o sea aquí la problemática más fuerte son los tribunales locales porque son los que tienen la mayor carga de trabajo entonces me queda claro que el gobierno federal pudo subsanar todo esto este efecto de la pandemia porque había los recursos pero ¿qué pasa con los demás tribunales? entonces surgen hasta cierto punto no estoy de minoridad no voy a devaluar el trabajo que han hecho los tribunales pero surge un proceso de autoconstrucción un poco este o de parchado y entonces la pregunta sería a ver ¿son tribunales electrónicos el hecho de que tenemos bueno ahorita no pero antes de la pandemia teníamos notificaciones las notificaciones las conocíamos por búho legal ¿no? entonces o a menos de que hubieras pagado el SICOR del tribunal de la Ciudad de México pero ¿eso ya es un tribunal electrónico? ¿eso ya es justicia digital? o sea esas son las preguntas que debemos hacernos en sentido general en sentido general entonces tendríamos que dividir qué es justicia y qué es digital y entonces casi casi entramos a un libro ¿no? marco uno marco teórico qué es justicia y qué es digital y entonces en sentido general sí es justicia digital porque es un medio ambiente en línea pero dentro de eso hay otros otros conceptos como cortes electrónicas tribunales electrónicos juicios electrónicos resolución alternativa de conflictos o resolución de disputas en línea o ODRs en su concepto anglosajón que pueden ser jurisdiccionales y no jurisdiccionales entonces un poco y siento haberme extendido en la respuesta pero lo que estoy tratando de hacer es de externar una macrovisión una macrovisión o sea para entender un concepto que es nuevo y que estamos creando y que aparte se va va cambiando y se va transformando en la realidad misma ¿no? entonces pregunta y aquí suelto la pregunta y a lo mejor hasta el debate ¿no? ahorita que estábamos hablando de las pruebas electrónicas sería con lo que pasó con el caso de Lozoya un caso muy actual o sea un caso que es de interés para el público un caso que es de interés para la nación para la sociedad para las autoridades y que todos tenemos y que además por principio de legalidad la justicia debe ser pública y cómo supimos la audiencia de Lozoya a través de una inteligencia artificial de un WhatsApp o sea yo como ciudadano me siento afectado ¿por qué? porque el tema me interesa y porque ¿cómo es posible que tenga yo conocimiento a través de un WhatsApp en la época de la digitalización? entonces ¿es válido que sea a través de un WhatsApp? o sea ¿es eficaz que sea a través de un WhatsApp? ¿es eficaz tecnológicamente o es eficaz para el derecho? ¿ven cómo se contraponen los conceptos? entonces no es lo mismo que sea eficaz tecnológicamente a que sea eficaz desde el punto de vista del derecho entonces responden a naturalezas diferentes y pues bueno ya con esto aquí dejo de introducción porque si no me sigo hablando entonces ya lo dejo aquí pero creo que es a lo mejor un punto de vista que me gustaría escuchar de los demás no sé si alguien tiene algún punto de vista claro claro se refiere a qué qué parte de Lozoya porque ya que Lozoya es en la junjolí de todos los moles en la audiencia la primera audiencia que él que él lleva a cabo por motivos de la pandemia se cierra o sea la audiencia decide deciden que no sea pública y entonces deciden darnos a conocer a través de mensajes de WhatsApp de que no fue de ni siquiera fue la autoridad misma entonces lo que lo que teníamos era una 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 inteligencia artificial que nos iba narrando lo que sucedía como un narrador de fútbol con un narrador de soccer ayer estaba yo viendo el tenis y como un narrador de tenis pero aparte un narrador de tenis neutral o de soccer neutral que nada más dice se acota a describir el lo que no lo que declara los hoyas sino terminó la audiencia y ahora pasa a tal cosa y ahora sucede tal cosa entonces para desde mi punto de vista en la en la era del acceso a la información casi resulta un muy mal chiste ¿no? porque no hubo no hubo acceso a información siendo que el tema era sensible para la nación o sea yo no digo que toda la que toda la sociedad esté ahí pendiente como el fútbol ¿verdad? porque si si fuéramos una sociedad así pues sería un México muy diferente pero pero este la gente que somos parte de la sociedad y está interesada en el caso y queremos entender qué es lo que está sucediendo pues no tuvimos acceso entonces son yo creo que son los cuestionamientos pragmáticos que surgen en la realidad y que hay que ir resolviendo y que hay que ir demandando como sociedad y que hay que ir poniendo el dedo en la llaga o no en la llaga no con la intención de de asustar sino con la intención de aportar ¿no? con la intención de construir en los procesos de los tribunales yo yo pensaría y a partir algo muy importante a partir de la misma visión de los operadores jurídicos es decir operadores jurídicos pues somos todos ¿no? el impartidor de justicia el administra el que administra la justicia este el litigante la parte ¿no? y también la ciudadanía cuando es algo algo público entonces este pues bueno con esto intento dar con esto cierro e intento dar una una macrovisión para que partamos a lo mejor de una misma de una misma concepción ¿no? ok ok muy muy interesante esta situación claro la implementación de esto de de la justicia digital creo que tuvimos que echarla a caminar en estos últimos dos años o año y medio pues de manera acelerada creo que habíamos dado pasos vamos a decir pasitos de bebé pero esto tuvo que explotar ¿no? yo recuerdo que cuando tuve tuve que sacar mi mi firma electrónica para presentar demanda de amparo las citas nos las estaban dando a tres meses obvio se colapsó el sistema por los millones de usuarios que somos en la ciudad de México corre otro tanto con la solicitud de acceso electrónico al expediente me ha tocado que que tú lo pides en tu demanda o lo pides digitalmente en la plataforma y te contestan en el juzgado no pues imprima vela y tráigala porque si no no le acuerdo nada yo no voy a estar revisando ahí en la computadora yo quiero papelito y si no veo el papelito pues ¿dónde firma el juez? entonces híjole abogados que pasa como usted bien señala ¿no? o hace un momento la notificación no, no, no nada de tribunal electrónico porque luego ¿qué tal si me hacen una notificación indebida y cómo le impugno y los postulantes tienen escosor de la justicia en línea y yo le digo vamos no estoy hablando de abogados postulantes de 60, 70 años le estoy hablando hablando de abogados postulantes de mi edad 40, 36 entonces esta cuestión hay que irla analizando maestra Ana Eloisa usted en su experiencia ¿cómo ha visto la implementación de esta justicia digital o justicia en línea que venimos platicando? Sí aquí hay un tema muy importante que había tocado la doctora Arley que precisamente viene con la inteligencia artificial la inteligencia artificial hay una corriente de catedráticos de dogmáticos que dicen no, esa esa no es no existe actualmente es imposible que la podamos instrumentar esa inteligencia artificial es muy distinto al tribunal virtual tribunal digital son cuestiones totalmente disociadas sin embargo el concepto de inteligencia artificial fuertemente lo escuchamos a partir de la década de los noventas con todos los celulares todos los aparatos electrónicos que nos dan teléfonos inteligentes pensamos que ahí es cuando surge la inteligencia artificial en realidad la inteligencia artificial data desde la década de los cincuenta con John McCartney él fue quien quien acuñó el concepto de inteligencia artificial ahora todo lo que es computadoras tecnologías pues su antecedente es la estadística y la probabilidad y va siguiendo ciertos patrones lo que hacen los teléfonos inteligentes lo que hace por ejemplo Spotify todas las aplicaciones es precisamente con base en patrones de repetición donde el usuario entra a veces hasta pensamos que estamos pensando algo abrimos el teléfono celular y decimos caray si nunca he pronunciado la palabra parece que el teléfono celular hasta me escuchó ¿qué pasó? ¿no? porque nos arroja búsquedas o resultados similares a lo que nosotros estábamos pensando o que dijimos alguna palabra ¿no? en esta parte de tribunal virtual la primera entidad federativa que lo instrumentó fue Nuevo León curiosamente cuando ustedes ven la normativa en 2005 Nuevo León es la primera entidad federativa que empieza a instrumentarlo algo muy similar como cuando hablábamos de los juicios orales antes de que fuera la reforma constitucional Chihuahua era la primera entidad federativa que ya estaba instrumentando los juicios orales entonces tenemos en 2005 Nuevo León instrumenta toda su normativa una revolución una revolución legislativa donde empieza a legislar en materia de tribunal virtual a nivel federal llega la pandemia en el caso de México y acelera muchísimo lo que son precisamente buzón el buzón este electrónico notificaciones electrónicas ya se venían dando pero con la pandemia acelera por ejemplo quiero dar un dato que me pareció muy interesante miren simplemente en la suprema corte de justicia de la nación estamos hablando de acciones de ADR de amparos en revisión controversias bueno en total por el número de asuntos que se recibieron en 2018 fueron 17 mil 167 recibidos resueltos es una cantidad íntima realmente 2019 cuando se entona la pandemia en el mes de marzo y empieza las suspensiones precisamente de labores de términos en la corte se recibieron 19 mil 82 asuntos en 2020 10 mil 130 ya estábamos en plena pandemia en 2021 es decir este año llevamos 9 mil 655 asuntos recibidos en la suprema corte quien lo resuelve si parte del personal está alternado este si son sindicalizados pues no están lleno a la suprema corte si tienen una edad de 50 años si tienen padecimientos tampoco se están presentando van 15 días o van una semana se ausentan 15 días y así es como estuvo funcionando la suprema corte ahora en el caso de la suprema corte sabemos que por atribuciones constitucionales lo medular como tribunal constitucional serían las acciones las controversias y las declaratorias con la reforma que hubo del poder judicial de la federación tratan de aligerar un poco esa carga es decir bueno pues ya están los tribunales colegiados los tribunales de apelación bueno que ahora conozcan ellos ese tipo de asuntos como son amparos amparos en revisión o directos en revisión aquí lo curioso y que me llama mucho la atención vean esta esta secuencia en acciones de inconstitucionalidad en 2019 se recibió 144 en 2020 308 incrementó en plena pandemia incrementó el número de acciones qué estaba pasando en los congresos locales por qué llegaban las acciones a la corte y aquí va algo muy relacionado que tiene que ver con las pruebas para que una acción o una controversia ingresa a la suprema corte se requiere como evidencia la publicación del periódico oficial y los periódicos oficiales en el ámbito federal ustedes saben que está en medio electrónico pero tiene un candado muy importante que muchas veces los postulantes o la sociedad en general no lo saben nosotros decimos bueno el diario oficial es la evidencia ya no únicamente se publican siete ejemplares de diario oficial en papel si yo aquí requiero uno en papel tengo que solicitarlo en gobernación y me lo deben de certificar ellos lo imprimen y lo certifican entonces nos dice la ley del diario oficial el que está en línea tiene validez oficial siempre y cuando tenga firma electrónica un abogado postulante puede entrar al pdf vemos la página de gobernación y puede entrar al pdf pero si es el pdf que no tiene firma electrónica no tiene validez legal cuál es el que tiene validez oficial el que está en la parte superior izquierda muy escondido y que tiene un sellito ese es el que tiene validez oficial si yo obviamente estoy en en un congreso local y quiero llevar una una controversia a la suprema corte se me ocurre imprimir el pdf que está o muestro como evidencia el electrónico pero no tiene validez no tiene la firma electrónica del director general del diario oficial simplemente en la corte no tiene o sea no tiene validez no es una prueba para la corte antiguamente lo que sucedía es que lo que hacían era el ejemplar tal cual llegaba el diario oficial el periódico oficial el ejemplar lo apuntaban y llegaba el asunto a la oficialidad de partes de la corte con el ejemplar impreso otra cuestión que veo muy curiosa declaratorias generales de inconstitucionalidad ok tenemos que las declaratorias generales de inconstitucionalidad datan de 2012 de 2012 a la fecha han ingresado 17 declaratorias de inconstitucionalidad estamos hablando 2012 que serán 2022 pues 8 o 9 años y llevamos apenas 17 declaratorias generales de inconstitucionalidad que tenían efectos serga omis ok en 2019 ingresó una en 2020 ninguna en 2021 una de esas 17 solamente dos se han resuelto una que tiene que ver en materia de telecomunicaciones que fue en febrero del 2020 2019 y en 2021 la de uso lúdico de la marihuana han pasado 9 años y únicamente se han resuelto dos declaratorias generales de inconstitucionalidad entonces donde está realmente la celeridad si existe si está pero también veo una limitante en donde no es conveniente probablemente donde responsabilizamos la fibra óptica el manejo de las tecnologías hay en el servicio público muchas personas que no saben el manejo de las tecnologías incluso entre investigadores muchas veces no saben el manejo de la tecnología en cuanto a bases de datos en cuanto a procesamiento de información si es importante fomentarlo y capacitar por otro lado tenemos a lo mejor profesionales operativos analistas en los juzgados que llevan años 15, 20, 30, 40 años en el servicio y siguen con computadoras no se diga justicia militar justicia militar que todavía uno ingresa y está en la máquina mecánica ya ni computadoras son máquinas mecánicas este yo creo que si hay que impulsar muchísimo la tecnología si está si es muy evidente y el tribunal virtual si está funcionando pero muy lento sumamente lento se dan pinceladas y se ponen muchas limitantes aquí también vemos un factor muy importante en lo que tiene ese tribunal virtual por ejemplo la comunicación que existe entre los ingenieros y los abogados en el caso de los ingenieros es un lenguaje que los abogados es muy cuadrado o sea yo quiero que me haga una base de datos y un proceso y un flujo que fluya y da la casualidad que los ingenieros dicen que los abogados tenemos un lenguaje muy cuadrado que no nos sabemos explicar y que pedimos cosas imposibles y es una batalla de lenguaje porque para mí me puede decir una ley que tiene artículos y mi unidad mínima es un artículo cuando vamos con los ingenieros en mecatrónica con los de sistemas ellos no conciben un artículo ellos dicen ah este es un campo o es un código a nosotros nosotros nos hablan de algoritmos y decimos ¿qué es eso? ¿no? o sea como que no lo concebimos entonces es un engranaje que se tiene que hacer una comunicación exhaustiva y mucha capacitación evidentemente si existe pero es capacitación para poderlo ejecutar muy bien muchas gracias doctora muy interesante doctora Liliana aquí creo que entonces estamos entrando a un tema interesante denominado como Big Data este tema enfocado a nuestro campo procesal procedimental ¿qué nos puede usted aportar al respecto doctora? bien Adrián primero ofrecer excusas porque ahora no puedo terminar mi respuesta como observan tengo un poco de gripa y ahora en épocas de COVID eso siempre genera algo de estigmatización también pero acá estamos con la mejor voluntad bien quisiera concluir la respuesta ahora solo en 30 segundos Adrián y es decir que trátese de prueba científica trátese de justicia digital o trátese de prueba electrónica el juez siempre tiene que velar porque si bien la justicia busca ser pronta cumplida y eficaz se leere debe respetar por encima de cualquier situación los derechos de las personas y las garantías entonces así alusiona el debido proceso el acceso a la justicia y me refería también a la inmediación de allí que es muy importante en cualquier tendencia en la cual estemos respetar siempre las garantías porque precisamente el derecho procesal y el derecho probatorio se tienen que ocupar de eso y entonces esto va de cara al derecho a contradicción que ustedes muy bien lo han narrado durante todo este conversatorio no es solo introducir la prueba al interior de la prueba también hay que mirar otro tipo de situaciones y garantizar que las otras partes o sujetos procesales o intervinientes puedan opinar puedan contradecir puedan efectuar un control frente a ese tipo de prueba y allí hablamos de un tema que es muy importante y es el tema de la valoración entonces no sé si de pronto ahora vamos a tocar ese tema que me parece fundamental bien cuando hablamos ahora del Big Data este tema me gusta mucho porque como les decía hace un rato hoy estamos en una nueva hora en una nueva era buscamos que la justicia sea pronta sea cumplida sea eficaz pero para eso necesitamos cierto tipo de implementación y hoy estamos hablando de justicia digital en donde la doctora Amada decía no hay un concepto claro al respecto creemos que todo lo que es electrónico es digital y hoy quizás se tiene una noción más clara de justicia digital precisamente con todos los CDR que a lo mejor la doctora Amada lo maneja pues mucho mejor que yo sin embargo hoy hablamos de justicia digital cuando hablamos del empleo de mensajes de datos al interior del proceso la firma digital de la notificación electrónica de la realización de pruebas a través de videoconferencias de teleconferencias en mi país específicamente ese es un tema que ya está regulado a través de la ley 527 y desde el año 2009 la ley 285 nos indicó que ya deberíamos girar en torno a ello y ahora les mencionaba que producto de la pandemia pues han salido otro tipo de situaciones porque yo me he interesado por el big data y ahora que tú lo preguntas Adrián decía ahora que estamos en la era de la cuarta revolución industrial cuando hablamos de la cuarta revolución industrial quisiera que atraer a colación y precisamente lo estaba buscando por los temas que estaban narrando y es que la cuarta revolución industrial es una revolución como ahora lo decía la doctora Amada en donde empezamos a hablar de las tecnologías disruptivas es una revolución basada en lo digital es una revolución basada en tecnologías más sofisticadas hay un libro muy bonito que tiene que ver con cuarta revolución industrial yo digo muy bonito y bastante interesante que es del fundador del foro económico mundial Klaus que se lo recomiendo él dice que esto cobra vida hoy con la inteligencia artificial con la robótica con el internet de las cosas con la biotecnología con la nanotecnología con el bitcoin con los vehículos autónomos que hoy ya los estamos viendo todo el tema de los drones y demás y hay un tema que es el big data entonces preciso quería tocar esto por lo siguiente porque hoy en todo el tema de la justicia digital estamos hablando del big data y no lo hemos logrado implementar entonces Adrián en todo este conversatorio tú mismo has sido crítico de eso y dices el derecho está atrás y pudiésemos decir sí estamos un poco atrás de la tecnología y de la ciencia pero precisamente tenemos que dar un paso adelante y un paso adelante es si estamos en la era de la justicia digital implementar en todos los estados cuando hablamos de la justicia digital el tema del big data que es precisamente cuando se manejan grandes volúmenes de datos porque a veces creemos que escanear un expediente o tener un expediente electrónico basta como justicia digital deberíamos tener todo lo que tiene que ver con business intelligence esto es todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial e inteligencia de los negocios empleado a las organizaciones de la administración de justicia en áreas de que más adelante todas las personas puedan tener acceso a este tipo de datos el big data Adrián se conoce por muchos autores y hay diversas definiciones como una colección de datos que son difíciles de procesar si eso es así la idea es que un estado tenga en su administración de justicia todos esos datos digitalizados no escaneados porque también tenemos ese error a fin de que se pueda hacer un manejo adecuado de los mismos de que a través del big data puedan existir múltiples funciones al interior del proceso y al interior de la prueba que inclusive existan colaboraciones entre un proceso u otro entre una jurisdicción u otra entre un funcionario y otro y allí es cuando se habla de los diversos usos y del valor que genera el big data el big data genera velocidad genera volumen genera veracidad por mencionar algunos aspectos básicos y genera un valor grandísimo al interior de la administración de justicia por los beneficios que generan el uso y el manejo de la información que se encuentra almacenada y para concluir tendría que decir que hoy entonces vemos cómo debe existir una relación en todo lo que es el big data con el derecho ¿por qué? porque ha tenido y ahora lo mencionaba mucha aplicabilidad en lo que tiene que ver con el sector empresarial el sector hotelero el sector financiero pero en ocasiones el derecho se ha quedado atrás frente a este tema y esa es una no es una propuesta mía es de un estudio que he venido realizando en donde yo afirmo que hoy debemos aplicar todo lo que tiene que ver con el big data al ámbito del derecho pienso que precisamente sería un elemento diferenciador hoy en todo lo que tiene que ver con los modelos predictivos los modelos de decisión los modelos descriptivos para precisamente el big data en la administración de justicia generar grandes avances y de esa forma se pueda lograr lo que hemos venido hablando en este conversatorio y es una digitalización de la administración de países no solo en mi país Colombia sino en todos los países muchísimas gracias doctora doctora Amada tiene levantada su mano mi mano digital aprovechando me han encantado me han encantado las intervenciones que he escuchado de ambas doctoras de Ana Luisa y Liliana y yo creo que me sirven de pie para lo que comentaba la doctora Ana Luisa sobre la usabilidad que se le ha dado a la corte a la corte digital o corte electrónica como le queramos llamar es muy baja los datos que ella nos compartía es muy baja el principio para diseñar un proceso un proceso tecnológico que implique algún diseño de tecnología pues lo que buscamos es que el usuario lo use ¿no? cuando sabemos que algo no es eficaz cuando el usuario no lo usa cuando ¿cómo sabemos que un producto me voy a salir un poco del campo del derecho pero si nos vamos al campo empresarial ¿cómo sabemos que un producto tecnológico o una app tiene éxito o no por el número de usuarios que lo usa entonces no quiero decir con esto que la corte la suprema corte electrónica o no sé si es correcto llamarlo así pero mediante los procesos que ha puesto de manera digital pues podríamos decir que no es eficaz en términos de usabilidad ¿no? porque lo usa muy poca gente la problemática real está en los tribunales locales donde está la gran carga de trabajo que requieren dirimir todos los conflictos y además si le sumamos a la realidad en México el área de la solución alternativa de conflictos que podría ser y debería ser tecnológica ¿no? por ejemplo en México solo tenemos un centro de mediación en línea que es el del Estado de México y por ejemplo en el Tribunal de la Ciudad de México ahí se pues un poco les comento como de parche pusieron un proceso de mediación en línea donde lo que utilizan es Webex entonces aquí el cuestionamiento es bueno a mí me lleva al cuestionamiento de casi necesitamos replantear la teoría del derecho ¿por qué? porque son dos visiones diferentes el cómo se desarrolla una plataforma tecnológica es una visión completamente diferente a cómo está desarrollado un proceso de acuerdo al principio de legalidad en cualquier país entonces ¿cómo se identifica un proceso? ¿cómo se identifica cómo migramos un proceso en este caso de derecho o jurisdiccional a un proceso digital a un medio ambiente digital? ah pues identificamos una serie de pasos y vemos qué pasos podemos hacerlos automatizables o podemos hacerlos mucho más eficaces aplicando o no aplicando inteligencia artificial con un software de gestión o con otro tipo de toma de decisión no es necesario utilizar ahí la inteligencia artificial pero les digo nos lleva a replantear la teoría del derecho en mi experiencia a nivel internacional yo lo que veo son formas de abordar cómo desarrollar procesos electrónicos veo el proceso mexicano que el proceso mexicano y generalmente latinoamericano es tomar el principio de derecho es decir la receta la instrucción que nos dan los códigos y tal cual está el código pasarlo al medio ambiente digital que es lo que decía la doctora Nolisa hay un error de comunicación hay no un error es una contradicción en el uso de lenguajes de base tecnológica y de base jurídica entre los expertos entre el que es ingeniero y el que es abogado experto entonces el abogado experto dice mira yo tengo aquí mi proceso y eso quiero que me lo vuelvas a digitar y entonces el ingeniero dice oye pero podemos hacer este otro tipo de cosas y el abogado se cuestiona y se pregunta si eso viola algún tipo de derecho que no está mal es correcto pero entonces se tiene que embonar un lenguaje y se tiene que encontrar una manera de compleción ahí de lenguajes muy diferente por ejemplo en el caso anglosajón porque la base del derecho es diferente entonces ellos no tienen procesos que estén estrictamente puestos dentro de una receta jurídica me gusta llamarle así a lo mejor es un nuevo término una receta jurídica una serie de pasos y entonces ellos les permite estar más a tono con el desarrollo tecnológico porque el desarrollo tecnológico de un proceso tecnológico nace de la creatividad nace de ver a partir del usuario cómo el usuario cuál es el objetivo del usuario y cómo yo hago para solucionar eso que quiere el usuario entonces yo aquí se replantea la siguiente pregunta que espero no sacar canas verdes cuál es el objetivo de la justicia digital tener más procesos o tener soluciones en el usuario final y entonces eso nos resplantea la teoría del derecho porque nos replantea incluso el 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 ir al usuario final que es el que tiene el conflicto e incluso llevarlo intuitivamente o por como se dice en tecnología intuitivamente y lo seduciendo ¿no? a través de la plataforma a que resuelva los conflictos de manera de manera alternativa de manera propia ¿no? por sí mismo a través de la negociación de la mediación de la consignación y tecnológicamente se le puede apoyar con un asistente inteligente pero aquí el cuestionamiento y ya cierro con esto para no no quitar más la palabra y quitar mucho tiempo es los desarrollos tecnológicos cuestan dinero es así y cuestan investigación y entonces es otra variable porque ¿dónde está el dinero? y ¿dónde están los recursos humanos materiales y este y de conocimiento para generar esto porque hay muchas cosas que se están haciendo y mucha tecnología que se está desarrollando pero toda requiere voluntad política económica recurso humano entonces eso implica un reto para las escuelas de derecho para los centros de tecnología para los para todos los factores involucrados entonces este pues bueno yo dejo estos 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 puntos a la mesa porque no solamente se trata de soñar con el mundo de la aplicación de la inteligencia artificial en el derecho sino ver la realidad y trabajar por ello y este ir sobre todo aconsejando a cómo se tiene que ir trabajar cómo se tiene que ir desarrollando y trabajando por ese punto al que queremos llegar no bien al juez robot que no se me espanten con la con el con el apocalipsis de hollywood no de terminator y matrix este no pretende no estamos en ese punto de llegar al juez robot que va a tomar decisiones pero si estamos en el punto de la asistencia inteligente de sistemas expertos que asisten en la toma de decisiones entonces hay muchas herramientas que se pueden utilizar pero dependen de muchas variables y hay que pugnar por ellas y hay que demandar por ellas entonces ahí ahí hicieron participación para dar la palabra a a claro muy interesante doctora este tema que ha tocado me gustaría empezar a hablar de el tema de lo que conocemos como el juez robot el sistema experto el juez digital es un tema interesante pero por lo menos cada que a mí me toca hablar de él yo veo que se levantan muchas cejas y como que se empiezan a como dice usted tenemos miedo que entre Terminator y nos dispare bueno ya ven que ahora en los tribunales eso ya está ocurriendo aquí en nuestro país ¿verdad? ya ven que apenas ayer hubo un problema así allá en el norte de nuestro país no fue un juez robot fue el humano pero yo platicaba con la doctora Ana Luisa hace un par de horas cuando empezábamos precisamente de este tema esto del juez robot por lo menos mi padre que es abogado y tiene 40 años en ejercicio cuando escucha que estamos hablando del juez robot bueno hasta se molesta ¿cómo es posible que ustedes estén que una máquina resuelva? pues mejor que la máquina haga todo no, 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 no vamos vamos hablando un poquito de esto desmitifiquemoslo y veamos las ventajas desventajas que puede tener la implementación o no de dicha sistema experto me gusta más a mí en algunos países ya tenemos ejemplos de ellos en nuestro país creo que poco a poco estamos también dando avances hacia allá maestro Alejandro Vilchis su opinión como operador del derecho al respecto de tener un asistente un sistema experto en la toma de decisiones ¿qué le parece a usted? Sí, claro maestro pues bueno muy interesantes las opiniones creo que estamos ya en este momento en el campo de la inteligencia artificial y derecho yo propiamente trataré de referirme muy brevemente pues precisamente esta vinculación también con la administración de justicia digamos si analizamos cómo está este tema digamos en distintas latitudes por ejemplo tenemos un primer caso en China que pues ya se se está trabajando pues con una digamos una iniciativa ya se tiene instalada una especie de cibercorte donde pues ya se empiezan a resolver ya determinados asuntos digamos que no son asuntos tan complejos digamos algunos como son problemas en comercio electrónico este algunos otros asuntos de cuantía menor incluso ya se ha implementado también se está trabajando ya con una especie de juego de robot pero todavía no llega al momento en que se tiene que resolver pero ya ya tiene un avance en Canadá por ejemplo también se está analizando se está también implementando la posibilidad de aplicar sistemas inteligentes a fin de resolver casos de asuntos que no excedan de 50 mil dólares y conflictos también en materia de arruinamiento me parece en el gobierno de Estonia también se está trabajando ya con esta idea de un juez robot también precisamente para casos digamos de no tan cuantías tan elevadas me parece que aquí en el caso de Estonia se está implementando para casos que no excedan de 7 mil euros y donde bueno las pruebas fundamentalmente sean documentales y no existe mayor conflicto si vemos también en el caso de robot por ejemplo ya propiamente se han implementado algunas herramientas brevemente me refiero existen por ejemplo en España destacaría dos que parece es jurimetría y analíticos en Francia también se utiliza una herramienta denominada doctrina que en esencia lo que hacen estas herramientas pues es como que crear una solución a un conflicto analizan los distintos precedentes la legislación en la jurisprudencia que están en esos países y construyen con base en algoritmos pues soluciones a los casos concretos plantean incluso la posible dilación que pueda tener un asunto y las posibilidades de éxito entonces ya nos dan un gran referente para poder plantear una solución y en el caso por ejemplo de Latinoamérica me parece que la primera herramienta de la que tenemos conocimiento surge en el 2017 ya se empieza a implementar que es en la ciudad de Buenos Aires Argentina se instala se utiliza en la fiscalía esta herramienta que se denomina Prometida hace análisis hace dictámenes sobre casos no tan complejos veía hace unos momentos que digamos si trabajaran mil casos de manera manual se resolvería en 83 días y con esta herramienta se resuelven en 7 días entonces son pues algunos datos que ya nos dan cuenta pues de que precisamente la utilización de estas herramientas pues puede contribuir mucho en este caso tanto a la pues a la administración de justicia pero también propiamente en el litigio que se pueden utilizar en muchos casos para dar una una nueva visión o una solución complementaria y propiamente si hablamos de si se podría concebir la posibilidad de que sea un juez sino una persona quien resuelva la figura que se denomina como juez robot de juez autónomo juez autómata juez artificial me parece que no estamos todavía en ese no vamos a llegar todavía a este presupuesto de entrada yo podría adelantar la conclusión de que desde mi perspectiva la decisión final de un asunto siempre debe quedar a cargo de los humanos no todavía de máquinas pero si podría decir que se pueden identificar digamos la posibilidad de que en determinados conflictos de carácter jurisdiccional se puedan aplicar herramientas para resolver digamos para despresurizar en este caso un problema grande que tenemos que es el rezago judicial se pueden aplicar este tipo de herramientas por ejemplo ya hablando un poquito tal vez en el caso del contexto mexicano no sé si me voy a ver un poco turista pero a mí se me ocurre por ejemplo en asuntos donde no sean tan sencillos donde sean de cuantía menor o asuntos que no requieran digamos un mayor conflicto en este momento pienso en el caso de los divorcios divorcios encauzados que no son digamos no tienen mayor problema basta precisamente con que alguna de las partes ya manifieste su voluntad de resolver un micrón matrimonial parece que ese sería un tipo de controversias que se puedan resolver en un breve tiempo con una herramienta de inteligencia artificial otro tipo de casos también por ejemplo jurisdicciones voluntarias que generalmente solamente se busca el reconocimiento de alguna situación jurídica o bien en el caso de los juicios ejecutivos mercantiles que por la propia naturaleza este tipo de juicios pues basta con un título de crédito que trae a pareja de ejecución generalmente digo no quiero con esto decir que todos los casos van a ser iguales pero por la generalidad no requieren mayor conflicto entonces me parece que ese tipo de controversia si podíamos entender la posibilidad de que una herramienta de inteligencia artificial pueda apoyar en la solución del caso además de esto me parece que un sistema o una herramienta de inteligencia artificial nos puede servir ya en este mismo ámbito jurisdiccional para distintas cosas bien una herramienta de inteligencia artificial puede evaluar no sé los requisitos de una demanda que generalmente están definidos en la ley puede evaluar si se cumple o no puede hasta incluso pues dictar el acuerdo que corresponde aquí nada me gustaría comentar que digo y lo digo desde un punto de vista bien objetivo yo como como integrante del poder judicial debemos reconocer también que la labor de los juzgados la labor de jueces juezas en general personal jurisdiccional es en cierto o en cierta medida mecánica se utiliza por digamos por el rezago de la cantidad de trabajo se tiene que recurrir a soluciones como formatos como donde digamos tenemos que adaptar un formato para realizar una sentencia generalmente traen una estructura similar entonces son de alguna manera herramientas que necesitamos acudir a ellas y aquí por ejemplo en este caso se me ocurre que herramientas algún tipo de inteligencia artificial podría ser posible que se lleven ese tipo de juicio que se lleven a cabo estos trámites que muchas veces pudieran ser mecánicos como comentaba parece que en este tipo de casos también podemos entender la aplicación de la inteligencia artificial también me parece que sería viable entender o poder concebir la inteligencia artificial en la valoración de las pruebas digamos sería más fácil si se aplicara una de esas herramientas para aquellos sistemas de prueba pasada porque pues ya la propia ley asigna el peso o digamos la eficacia probatoria que tiene determinada prueba y bueno pues un sistema inteligente bien puede valorar estas pruebas y dar una solución ya una solución tanto de un análisis individual como de su conjunto el problema está me parece en aquellos sistemas donde se trabaja pues con un sistema digamos de sana crítica por ejemplo donde se requieren determinadas pausas tal vez aquí por ejemplo podría un sistema de inteligencia artificial pudiera bien tomar en cuenta los conocimientos científicos las reglas de la lógica el problema está digamos en lo que se denomina las máximas de la experiencia donde creo que habría pues cierto en cierto modo se requiere un juicio subjetivo entonces la pregunta sería si un sistema de inteligencia artificial podría ser capaz también de identificar estas cuestiones pero concreto y para cerrar me parece que en cuanto al tema del juego de robot creo que todavía estamos un poco lejos por el momento no lo concibo pero creo que sí podríamos aplicar herramientas de inteligencia artificial para solucionar determinados conflictos y para mejorar la y agilizar también la administración de justicia gracias muchas gracias nuestro Alejandro doctora Amada y pues retomando un poco la intervención del maestro Alejandro yo creo que es bien importante aclarar dos cosas una que el uso o aplicación de inteligencia artificial o sea a ver bueno me regreso la inteligencia artificial el día de hoy es tonta ¿no? ¿por qué digo esto? porque la inteligencia artificial nosotros somos el padre y la inteligencia artificial es el hijo nosotros le enseñamos a la inteligencia artificial qué es lo que tiene que hacer entonces hay tareas que son repetibles repetidas o posibles de ser automatizadas como bien mencionaba el maestro Alejandro pero en el desarrollo de la inteligencia artificial tenemos el aprendizaje supervisado y no supervisado para mí eminentemente y evidentemente en materia de derecho cuando hablamos de la interpretación de la norma cuando hablamos de interpretación de la norma o de justicia predictiva definitivamente estamos hablando de un aprendizaje supervisado ¿no? ahora en cuanto a las ahora a este año y el año pasado ha habido una explosión por la por una explosión de de regulaciones de la inteligencia artificial a nivel mundial o incluso de normas técnicas que los mismos proveedores de desarrollos tecnológicos o de proyectos tecnológicos deciden poner porque es muy importante regular qué es lo que estamos haciendo dentro de un programa de inteligencia artificial una cosa es la clasificación de información que lo mencionaba la maestra Liliana es vamos a tener el big data y vamos a analizar esta gran cantidad de datos para generar un resultado ¿no? y ahí podemos utilizar inteligencia artificial sí es una herramienta la otra es en la repetición de tareas o en la generación de procesos sí y la otra en en el en el medio ambiente de la interpretación de la justicia pues la interpretación debe quedar al al hombre sí y hay muchas regulaciones muchas regulaciones en donde uno de los principios tanto en la Unión Europea como en en este en Canadá como en Australia se mantiene el principio de la supervisión el desarrollo de la inteligencia artificial tiene que ser en beneficio de la humanidad y con la supervisión humana me parece que en ese campo de la interpretación jurídica siempre se debe guardar al 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 ser humano ¿no? y siempre velar ahorita en este momento que estamos en el desarrollo pues de un aprendizaje eh supervisado cuando se trata de la interpretación jurídica no asimismo cuando se trata de tareas repetitivas etcétera etcétera de que es más automatizable entonces simplemente era para para tratar de colaborar un poco con la participación del del maestro muchas gracias doctora Amada eh doctora Ana la escucho sí gracias yo estoy de la idea de que el juez robot sí puede sí puede llegar puede llegar rápido tiene que haber voluntad tiene que haber este disposición eh por ejemplo estamos viendo que en Reino Unido está la aplicación Do Not Pay en donde hace análisis de bases de datos pero impresionante para casos fáciles ¿por qué no instrumentarlo en México para casos fáciles? cuando les comentaba yo que trabajé de auxiliar del procurador hace creo que 30 años yo recuerdo muy bien que en auxiliar del procurador en la coordinación a cada auxiliar le asignaban 50 averiguaciones al mes y curiosamente lo que hacían los ministerios públicos los auxiliares era separar los casos difíciles y dejar los casos bueno resolver los fáciles y dejar al final los difíciles ¿por qué? porque muy similar en el poder judicial hablamos de la cuenta hay que dar números en la procuraduría ahora fiscalía también eran números era mucho más evidente de 50 asuntos yo resolví a 48 y quedaban dos pendientes y se acumulaban y curiosamente los casos difíciles eran los fraudes le daban vuelta al fraude tremendamente eran expedientes muy voluminosos que había que leer y que había que resolver si se consignaba o se mandaba archivo o se regresaba a mesa de terámite ¿por qué no pensar en algo así hacia casos fáciles? lo que está haciendo la aplicación Do Not Pay es precisamente casos fáciles vámonos a casos fáciles como los suicidios robo en propiedad allanamiento de morada los que no requieran una interpretación un cuidado o un análisis tan exhaustivo y análisis de información ahora en la suprema corte que yo les comentaba que a partir de la a finales de los ochentas principios de los noventas precisamente está empezando a trabajar en eso con todo lo que son bases de datos esas bases de datos son impresionante lo que se ha hecho y la idea es esto hacer módulos lo que se ha pensado hacer módulos módulos de legislación módulos de jurisprudencia módulos que tienen que ver con doctrina experientes precedentes todos esos módulos irlos enlazando pero no es algo sencillo simplemente para base de datos de legislación les voy a comentar la primer base de datos de legislación que tuvo la suprema corte fue en 1995 96 denominada compila esa base de datos se programó muy rápidamente y el ingeniero Alejandro Luna fue uno de los que estuvieron en este proyecto más adelante vino otra base de datos que es mandate que hacía compila como lo comentaba precisamente tanto la doctora Liliana como la doctora Amada eran documentos documentos sistematizados y en lo que se tenía en la base de datos eran legislación ya automatizada pero no podíamos rescatarla fácilmente ni hacía búsquedas como actualmente es el sistema cuando viene la segunda base de datos que es Manley Manley los ingenieros la programaron en un mes increíblemente en un mes los costos los costos no fueron realmente exorbitantes sin embargo viene la doctora de la federación viene Contraloría viene Supervisiones hay que hacer mapeo y cuando viene el cambio de base de datos para sistematización legislativa que era la tercera base de datos en esa base de datos nos tardamos aproximadamente 12 años imagina la diferencia de un mes en la segunda base de datos a la tercera base de datos que es la que ustedes pueden visualizar en internet fueron 12 años y fue un contrato prácticamente de casi 10 millones de pesos para esa base de datos ¿por qué? porque había que contratar ingenieros pero para que no saliera tan costoso tan oneroso se realizaron convenios con el Politécnico y con la UNAM a efecto de que los costos pudieran reducirse un poco pero eso habla de una sola base de datos hay muchas bases de datos de archivo todo eso es un gran áfrico es como un reloj la idea es desde el momento en que ingresa el experiente desde ese momento poderlo almacenar y que el sistema pueda identificar todos esos datos y presentarle al órgano jurisdiccional una al juez una probable resolución ahora tenemos ya la resolución pero para una programación se requiere seres humanos que son los programadores y esos programadores están llenos de valores de constructos de interpretaciones que se tienen que poner de acuerdo con abogados tenemos que es un cúmulo de profesionales entre ingenieros ingenieros en sistema mecatrónica todas las ingenierías que puedan existir para lo que es tecnologías la otra que son los abogados que es el lenguaje jurídico y tenemos también a psicólogos y licenciados en administración en recursos humanos para ver todo ese proceso que se debe seguir inicialmente en la corte cuando hablamos de la década de los setentas de los sesentas había un pool de secretarias y ese pool de secretarias cada ponencia acudía al pool y llevaba lo que era el proyecto de resolución y ellas capturaban las tesis y las jurisprudencias y así en ese turno llegaba al pool ya actualmente no pero tenemos la otra parte hay muchos jóvenes que todo lo ven fácil en la computadora pero pierden de vista qué hay en la computadora qué nos está mostrando cuál es la confiabilidad que se tiene de esa información voy a dar un ejemplo si ustedes consultan por ejemplo la constitución de 1917 lo primero que nos pasa por la mente es que se van a la cama de diputados o van a gobernación o van a la página de la corte y bajan un texto refundido ese texto refundido no tiene validez legal es un texto que fue manipulado por seres humanos no hubo una computadora en 1917 que automáticamente sistematizar el periódico lo pusiera en línea no hubo un grupo de personas que lo digitalizó que lo escaneó ahora vean esto en el 90 no había bucais bucais es el escáner enorme de cama plana que saca una fotografía con una calidad impresionante pensemos que todo lo escaneamos con bucais expedientes libros legislación todo con bucais hay que ponernos a pensar que estamos escaneando documentos antiguos cuál es la calidad con la que viene ese documento muchas veces viene con muy mala calidad vienen deteriorados vienen pegados entonces el escaneo no va a salir bien antiguamente no teníamos OCR que es reconocimiento de caracteres actualmente sí lo tenemos alguien que ve un archivo se los comento porque nos llegaban quejas de juzgados que decían cómo es posible que esté mal esta ley no está publicada en la Suprema Corte sí pero hubo seres humanos atrás escaneando cotejando digitalizando entonces es un engranaje pero todos tenemos que ir a la par y me voy únicamente para aterrizar esta idea costos es muy oneroso pero también voluntad política generalmente sabemos que en la administración federal cada seis años cambian las políticas en los congresos locales cambia la bancada de mayoría y bueno cambian las políticas en la Suprema Corte antiguamente había una continuidad significa algo que iniciaba un ministro cinco diez quince años previamente había continuidad en la última administración no en la última administración fue de tajo se cortó todo lo anterior y es es como si hubiera un nuevo partido político en donde todo lo anterior tratamos de borrar y ahorita todo arranca voy a dar un último ejemplo en la base de datos de jurisprudencia esa base de datos que se llama jurislex que tiene la búsqueda por materia y nos arroja todos los criterios jurisdiccionales sobre esta materia en esa base de datos ya había sido publicada con la anterior administración llega un nuevo titular en la Suprema Corte y la lanza como si fuera nueva pero esa base de datos ya existía ya se había trabajado yo creo que son continuidad hay que dar continuidad en los proyectos definitivamente yo si soy de la idea de que se puede instrumentar que tenemos como ganancia con un buen robot ser imparcial y confiable hay seres humanos hay seres humanos que están programando atrás entonces tiene que ver como lo decía la doctora Amada tiene que ver una supervisión y una continuidad básicamente eso es lo que podría yo comentar muy bien muchas gracias doctora doctora Liliana dígame por favor bien yo tengo varios puntos frente a este tema que de verdad me encanta y ya les voy a decir por qué primer punto según el informe anual de World Robotics del año 2020 en el año 2019 operaban en el mundo 2.7 millones de robots industriales segundo punto cuando hablamos entonces de cuarta revolución industrial vemos como la robótica obviamente va teniendo un mayor alcance sin embargo tomando en cuenta el libro que les recomendé hace un rato de cuarta revolución industrial de Klaus él afirma de forma tajante en este libro que los cambios de la cuarta revolución industrial son bastantes que ese cambio ya está ya no es que se avecine ya estamos frente a él pero eso no significa que la tecnología reemplace al ser humano sí que requiere una mayor cualificación del mismo para un mejor desempeño y para desarrollar mejor nuestras destrezas y nuestras habilidades en ese sentido la adopción de tecnologías emergentes deben tener una mayor claridad porque como bien lo ha indicado la doctora Ana Loíza y la doctora Amada implica una automatización pero no significa en el caso de la administración de justicia que si implementamos un juez robot este entonces sea el que va a tomar la decisión sin tomar en cuenta al humano por varias razones y una de ellas es porque hoy es necesario que en el derecho argumentemos las decisiones decir el porqué de la decisión y porque además como lo indicaba ahora la doctora Amada esos juez robot que así los están denominando pues precisamente son organizados por humanos tercer punto en Colombia de forma específica menciono dos aspectos de inteligencia artificial que tenemos uno tiene que ver con la inteligencia artificial pretoria que es un sistema que se implementó en nuestro máximo tribunal constitucional que es la corte constitucional ¿para qué? para que le ayude a la corte constitucional a revisar qué casos de acciones de tutela denominado en México acción de amparo van a ser revisados por la corte constitucional porque al año llegan más de 600 mil acciones de tutela entonces es imposible que estudie todas y para eso le sirve Pretoria que fue precisamente un sistema de inteligencia artificial coadyuvado con el laboratorio de inteligencia artificial de la UBA en Argentina el segundo esquema de inteligencia artificial que tenemos es el robot Ciarellis empleado por la superintendencia de sociedades en asuntos mercantiles en donde los sujetos procesales le pueden hacer preguntas y este les ayuda en la toma de decisiones en un proceso determinado ¿esto a qué lleva? que tengamos temores claro que sí entonces hay bien y una experiencia personal que quiero compartirles en la Universidad de Medellín Orión Vargas Jesús Incapié Ilina Sepúlveda y mi persona Liliana Pavón presentamos el año pasado un proyecto de innovación que se denomina Juez Inteligente Sistema Experto para la Valoración de la Prueba ¿por qué les quiero compartir esto? porque precisamente es un software que hemos creado con la ayuda de dos ingenieros Orión es experto en derecho probatorio yo experto en derecho procesal y precisamente de cara a un trabajo interdisciplinar creamos un software este software ya está en la segunda fase es un sistema experto como bien que los estoy indicando pero es es un sistema experto ¿para qué? para poder construir inferencias probatorias de cara a que el juez como humano inclusive puede ser utilizado por los abogados litigantes u otros sujetos procesales introduzca la información en el software miren que es un sistema manipulado por humanos a fin de que se introduzcan los hechos la pretensión el valor de credibilidad de la prueba el valor el valor de relevancia para que finalmente el propio sistema le establezca al juez un peso probatorio siendo así entonces este sistema y eso se los tengo que aclarar porque muchos escenarios lo hemos presentado y la pregunta es ¿y esto va a reemplazar al juez en áreas de valoración? lo que les decimos es no le ayuda al juez el juez inteligente le ayuda al juez en la toma de decisión y adoptar una mejor decisión pero no puede ser aquel sistema que reemplace al funcionario jurisdiccional porque precisamente todo este tema de la inteligencia artificial lleva no a una tarifa legal que quizás implementaría un juez robot sino a un sistema de valoración basado en la libre apreciación de la prueba esto que va a generar mayor velocidad mayor amplitud mayor profundidad pero precisamente entonces tenemos que mirar cómo deben coexistir la tecnología y obviamente todo el tema de la sociedad esto me lleva finalmente a firmar lo siguiente y es que cuando estamos ante la inteligencia artificial tenemos muchos temores pero Adrián ahora lo decía y qué desafíos tenemos Adrián precisamente una revolución implica un cambio abrupto y radical esto nos lleva entonces a que cada uno de nosotros primero tenemos que cambiar la mentalidad y segundo el Estado y ahora lo decía la doctora Amada implementar y hacer uso de todo su presupuesto y su infraestructura para que todo lo que estamos plasmando en el papel para que todo lo que están diciendo los investigadores y lo que estamos diciendo nosotros los académicos realmente se pueda llevar a una realidad y para eso se requiere tres cosas presupuesto infraestructura y cambio de mentalidad si eso no existe y si seguimos teniendo temores va a pasar lo que tú indicabas ahora y es que en el proceso va a seguir diciendo tráigame por favor los memoriales impresos cuando ya muchos de esos temas están hoy saneados y la propia reforma en cada uno de los países nos está diciendo ahorita se puede realizar a través de mensajes de datos se puede realizar a través de correo electrónico entonces pienso que y sería una conclusión inclusive adelantándome a la mesa hoy cada uno de nosotros tenemos un nuevo rol al interior del proceso y no podemos dejar atrás todo el tema de la tecnología cuál va a ser nuestro rol hoy en todo este tema de la inteligencia artificial y la cuarta revolución industrial cómo hacer qué hacer para que en realidad la administración de justicia funcione mejor conclusión si bien existe juez robot pienso que no es para reemplazar al juez sino para ayudarle a una mejor administración de justicia muchas gracias Adrián gracias doctora doctora Amada por favor bueno ya estamos en el filo de la noche pero se puso bueno el debate entonces porque entramos con un tema controversial donde puede haber opiniones encontradas pero para que haya para para aterrizar un poco me regreso a algo que es muy importante y que los abogados lo vamos a entender bien es qué lenguaje estamos hablando qué conceptos estamos utilizando qué términos estamos utilizando porque entonces la pregunta es ¿qué es un juez robot? ¿qué? o sea es que ahí está la pregunta ¿qué es un juez robot? porque ahí yo difiero un poco con la doctora Ana Loiza cuando menciona que habla de do not pay ¿no? y do not pay es y conozco muchísimas plataformas ODR ¿no? llevo 10 años en el tema con plataformas ODR pero no son consideradas como un juez robot son mecanismos softwares que pueden utilizar o plataformas si quieren que pueden utilizar algún tipo de proceso para acercar las partes o para generar documentos o para que si utilizan unas inteligencia artificial otros no pero do not pay específicamente yo no lo definiría como como un juez robot o sea yo lo definiría como una plataforma que hizo Joshua Broden un joven de 18 años no sé si el público conozca pero puede puede sacar su celular en este momento y abrir do not pay y esa aplicación se hizo porque este joven tenía muchas multas de tránsito y entonces dijo bueno yo soy programador voy a hacer una aplicación hice una aplicación y creo creo una aplicación donde la gente puede meter su caso y le cuál es el resultado que le da una un escrito para lo que en México sería un juez un juez de paz que puede el usuario interponer ante un juzgado de paz y entonces a través de ese escrito le recupera la multa pero ¿por qué? porque en el derecho anglosajón cuando te ponen una multa tú lo que requieres o sea generalmente la gente paga la multa pero si tú vas y la peleas al juzgado requieres de la presencia del policía si el policía que te multó no va a la audiencia entonces te dan o sea no te te recuperan el dinero entonces es un cúmulo de factores hay otra plataforma en bueno en Canadá que es de arbitraje deportivo y ahí sí toma una decisión la plataforma ¿por qué? porque las reglas son muy claras es decir ¿cuándo podemos tener y yo lo llamaría un sistema expert bueno es diferente un sistema expert pero un software de toma de decisiones ese es el término correcto un software de toma de decisiones cuando tenemos un árbol de decisiones muy claras cuando tenemos reglas muy claras de sí y no ahí tenemos un este podemos generar un chatbot podemos generar un bot podemos generar algo y luego le certificamos y le damos validez jurídica y le hacemos toda una instrumentación legal pero una cosa es eso y otra cosa es hablar de un juez que tiene que tomar una toma de decisión interpretativa y ese es el nivel en el que yo digo no no ahorita no estamos estamos en el desarrollo de asistentes inteligentes para la toma de decisiones pero este ahí es donde yo digo no deberíamos de permitir que haya un juez robot en la calidad interpretativa entonces me regresé un poco porque en realidad yo sé que no hay no hay divergencia pero pero a veces la divergencia surge de los términos que utilizamos entonces por eso yo pregunto o sea yo yo dejaría ahí o sea es que falta respondernos que es un juez robot que estamos entendiendo por eso porque desde mi punto de vista académico o sea y en mi experiencia por ejemplo un sistema experto pues ahí lo que necesitamos es vaciar la experiencia de los jueces de los operativos jurídicos jueces magistrados proyectistas secretarios de acuerdos con base en las métricas y repeticiones de la toma de decisiones vaciarlo en el sistema experto y entonces ahí generar un asistente muy diferente a que me digan que tengo un árbol de decisiones y que en ese árbol de decisiones voy a llevar al usuario en una en una en una sugerencia de una toma de decisión porque la toma de decisión al final la tendrá el usuario entonces por eso a veces soy muy quisquillosa en el en el en los términos que utilizamos y los conceptos que utilizamos porque entonces si no si no hacemos eso no entramos en un diálogo que además después se vuelva como productivo ¿no? y y y y aprovecho yo nada más para felicitar a la doctora Liliana por la por la plataforma que que hizo y que pues ya después nos las nos las enseñe o nos comparta ahí este su plataforma que va a ser muy interesante de verla muy muy interesante lo que nos plantea la doctora Amada me gustaría a mí retomar sé que había comentado vamos a hablar conclusiones pero creo no podemos dejar pasar esto ¿cómo definimos al juez robot? ¿qué es un juez robot? y creo que posiblemente dicen que en la multivosidad viene la confusión nos dice el propio Tulmin ¿no? aclaremos o o Perelman nos habla del acuerdo previo con el auditorio para debatir adecuadamente y creo que es que es muy válido a mí me parece que exacto que es un tema es un cuestión una cuestión de definiciones y tal vez si empezamos por ahí maestro Alejandro Vilchis ¿cómo define usted esto de juez robot? ¿qué entiende por ello? definitivamente es un creo que es uno de los temas más complejos más allá de decir como tal un juez robot yo me quedaría más con la idea de un sistema de inteligencia artificial que aplicándolo pues o asemejándolo pues a las funciones que realiza un juez diría pues es un sistema que desde luego viene a aportar pues a facilitar la labor que se realiza en los órganos jurisdiccionales y aquí yo la verdad es que coincido plenamente con la con la doctora Liliana yo comentaba en su momento me parece que no estamos me parece que no vamos para allá en el sentido de que no vamos a los jueces que tenemos actualmente no van a ser sustituidos por por este esta figura de juez autómata fue robot pero si lo que van a hacer es colaborar van a auxiliar le van a dar un panorama tal vez previo un panorama general sobre cuál va a ser la solución de un caso pero no no me parece que sea una institución total no me parece que podamos trabajar todavía pensar en cortes como cortes cibernéticas donde ya no sea necesaria la presencia de las partes me parece incluso para hablar de ese tema tendríamos también que analizar qué pasa desde la perspectiva de los derechos humanos y los principios constitucionales dónde quedarían estos principios por ejemplo de imparcialidad de independencia de el juez natural también que son parece que principios básicos que pues se regulan en la mayoría de las constituciones y que para hablar de adoptar sistemas de inteligencia artificial pues primero creo que tenemos que pasar o pensar en eso entonces bueno en conclusión no tengo como tal una definición de lo que sea un juez robot simplemente diría que para mí es un sistema de inteligencia artificial que permite o que contribuye a la administración de justicia muchísimas gracias maestro Alejandro doctora Ana Eloisa su definición de juez robot sí claro que sí nada más quiero aclarar un punto precisamente que había comentado la doctora Arley efectivamente no es un no es un juez robot do not play sino es una aplicación quizá yo me exprese mal es una aplicación que creó Joshua Browser precisamente por la cantidad de infracciones que él tenía y la idea es de que lo que hace la aplicación es revisar bases de datos preparar lo que viene siendo el escrito jurídico con un 70% de probabilidad de poder ganar y esa aplicación evidentemente tuvo un impacto impresionante en Nueva York y en lo que es el Reino Unido yo puse el ejemplo de que si esa aplicación se pudo hacer para un postulante para algún ciudadano que puede llevar un asunto y que está armando revisando en cuestión de minutos una cantidad impresionante de documentos también se puede hacer en el caso de un juez robot yo sí soy de la idea de que se puede instrumentar evidentemente ¿qué estamos ahorita haciendo? haciendo sistemas inteligentes sistemas especializados a efecto de coayuvar con el juez en facilitarle la lectura de documentos lo que se limita mucho mucho de los detractores hacia el juez robot precisamente viene porque dicen falta la valoración la valoración la valoración tiene que ser un ser humano no un robot al final del día el robot está programado por seres humanos y tiene que haber una supervisión hacia ese robot la primera excepción que se detona como juez robot es en Estonia en Estonia haciendo un símil de lo que está en China en China en 2017 y hasta 2019 se dieron resultados respecto a lo que viene siendo un juez virtual tanto en China como en Estonia están concebidos Estonia que es un país báltico ha desarrollado una tecnología en materia de investigación en la que hay en la que allí han denominado jueces robot es el término que ellos utilizan bien con el objeto de resolver lo que son demandas los asuntos fáciles que precisamente yo les estaba comentando de la aplicación de Reino Unido bueno pues son asuntos sencillos lo mismo que les comenté en el caso de la Procuraduría o Fiscalía asuntos fáciles si hay asuntos muy sencillos que llevan un trámite pues ya es muy sencillo no requiere un estudio no requiere un análisis una valoración ahora si nos ponemos en que un juez tiene que hacer una valoración mi pregunta sería ¿qué sucede cuando en un juez un magistrado de repente en su infancia fue abusado sexualmente y le llega un asunto que tiene que ver con pedofilia ¿va a separar esa parte que tiene en su mente precisamente con lo que él va a resolver? un juez robot podría hacerlo un ser humano sobre todo en Estados Unidos en países donde está el racismo muy fuerte al saber que llega una persona afrodescendiente va a ser realmente imparcial que es lo que se ha cuestionado muchísimo en el caso de los jueces seres humanos soy de la idea que así se puede instrumentar no a corto plazo yo creo que aquí hay que delimitar mucho cuándo porque nos va a pasar lo mismo que nos pasó cuando fue a principios de siglo que se hablaba de inteligencia artificial y en la doctrina se explicaba que era inteligencia artificial pero conforme van pasando los años se va puliendo el término o se va adecuando conforme a las condiciones yo creo que es muy importante decir para cuándo estamos trabajando en ello se llevan ya 30 años de tecnologías en México paso a pasito se va avanzando y cuando hablo yo dejo el robot si es viable en México yo no digo que el día de mañana mañana ya o el próximo mes estamos trabajando en ello y yo creo que tiene que haber una corresponsabilidad por todos los actores y por los ciudadanos también ahora hay algunos indicios por ejemplo en China en el ser humano no podemos concebir trámites o gestiones por medios electrónicos simplemente las cuentas bancarias nos da un temor tremendo hacer gestiones por internet porque después tenemos que hacer reclamos y todo lo queremos hacer como en papel porque estamos acostumbrados culturalmente un juego de robot necesitamos una persona que tenga una legitimidad para podernos dar una resolución y en China precisamente está el juez holograma donde es una fusión de diferentes jueces muy tendientes hacia ser una mujer para tener ese contacto con los ciudadanos que solicitan esa justicia bueno yo creo que si podemos no sé cuánto tiempo puede ser en 5, 10 años puede ser también la cuestión económica lo que les decía de los costes y voluntad política que es muy importante y un factor detonante es la supervisión obviamente con algoritmos también puede haber corrupción puede haber sentencias tendenciosas si no se hay una supervisión de los programadores y todos los códigos fuentes yo creo que sí y soy de la idea de que si se puede hacer en cuanto a tiempo faltaría faltaría de limitar la temporalidad ok doctora y nada más rápido ¿cómo define usted al juez robot? el juez robot sería aquella máquina que tiene la capacidad de procesamientos grandes cantidades de datos y de poder dar una resolución de interpretación de manera objetiva e imparcial perfecto muchísimas gracias doctora doctora Liliana la misma pregunta ¿cómo define usted esta? bueno si está de acuerdo con el término juez robot etcétera dígame por favor bien Adrián a ver estoy de acuerdo porque es que hoy se le está denominando así que consideremos que podemos implementar juez robot pues ya manifesté mi posición que es un juez robot es una máquina basado en inteligencia artificial en donde precisamente y con base a la comunicación de inteligencia artificial de Europa del año 2018 se indica que es un juez que hace uso del algoritmo esto es de sistemas inteligentes a fin de que con base a lo que se ha programado pueda adoptar una decisión es muy importante acá y lo quería decir ahora tener en cuenta cuando estamos hablando del juez robot tenemos que hacernos varias preguntas y es ¿quién elabora ese software? ¿qué variables tiene? ¿cómo se pueden rebatir sus conclusiones? ¿puede develarse o no el algoritmo que se empleó para tomar la decisión? entonces mire que todas estas son cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de debatir este tipo de decisiones pero en conclusión es una máquina que hace uso de algoritmos basados en inteligencia artificial y todo eso va de cara reitero a lo que he manifestado toda mi intervención de cara a la cuarta revolución industrial Adrián Muchísimas gracias doctora Liliana doctora Amada la misma la misma pregunta abrir y cerrar la pregunta pues mira igual varios puntos voy a tratar de ser muy bebé primero a mí me gusta empezar un concepto desde desde la generalidad incluso desde el sentido común porque el sentido común nos dice mucho entonces un juez ¿cuál es la actividad del juez? la toma de decisión y ¿qué es un robot? vamos a pensar o vamos a definirlo en uso de inteligencia artificial es un algoritmo ¿no? entonces es una serie de pasos es un algoritmo que toma decisiones entonces voy a utilizar ahora la el escenario de la la praxis Amazon que es el más grande la más una de las más grandes plataformas de comercio electrónico reporta que vende cinco mil millones de productos anuales eso se implica cinco mil millones de potenciales conflictos y eBay ha reportado que solución que tiene que recibe sesenta millones de casos anuales si hacemos una relación hipotética matemática entre estos dos entre estas dos cantidades encontraremos que el uno por ciento de los uno punto dos por ciento de los conflictos de Amazon es lo que resuelve eBay son dos universos son pertenecen al mismo universo aunque son dos plataformas diferentes pero por qué digo estos datos porque estas dos empresas son las que trabajan Amazon Google Facebook son las que trabajan en investigación aplicada sobre el desarrollo de chatbots empáticos o incluso con personalidad propia para saber si pueden ellos utilizar estos chatbots para que la gente converse con ellos y entonces haya la solución del conflicto en esta en esta experiencia práctica digamos en esa realidad en ese escenario comercial real ninguna de estas empresas ha soltado un chatbot que haya mostrado esa eficacia de que el ser humano no se sienta que está hablando con un con un bot con un robot y esto y esto es muy importante para solucionar un conflicto cuando tenemos una 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 inteligencia artificial o un chatbot son dos cosas diferentes pero bueno cuando tenemos un sistema con el que me estoy comunicando y que va a tomar una toma de decisión es bien importante que no sintamos que es un este que es un una inteligencia artificial entonces esto no se ha podido lograr no se ha llegado a ese punto si entonces lo que quiero decir es que para mí un juez robot así en definición que toma la decisión debe si lo queremos si queremos adoptar ese término debemos acotarlo a árboles de decisiones donde esté muy clara la las reglas del juego la transparencia con la que se está tomando esa toma de decisión si y por otro lado si queremos tener un juez robot que tenga personalidad propia que sea empático etcétera 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 no se ha llegado a ese punto y tendríamos que velar por ciertos principios el de aprendizaje supervisado el de la intervención humana el que haya el que siempre sea en beneficio de la de la humanidad en que siga los principios de transparencia en proteger los sesgos etcétera entonces eh donde ya esto entra al mundo de la ciencia ficción que ahorita pongo ahí ya voy a terminar eh donde sería super pero así y voy a utilizar esa palabra super fabuloso un juez robot en el mundo blockchain porque se cometen una gran cantidad de fraudes una gran cantidad y la gente se queda con el golpe entonces ahí por ejemplo para que tú hicieras una plataforma este de alguna la tecnología es blockchain pero con algún tipo de criptomoneda lograr un mecanismo mediante el cual tuvieras que forzosamente ofrecer una una este una una solución de conflicto y ahí sería fenomenal entonces hay creo que hay muchas aplicaciones pero que hay que analizar bien cada escenario como todo y este yo no creo que la pregunta sea si se puede digo si se puede es muy claro que se puede y en varios niveles y hay que ver qué niveles y qué tecnología utilizamos si se puede la pregunta no es esa la pregunta es cómo cómo se va a hacer qué presupuestos se van a utilizar quiénes son los actores involucrados y en qué tipo y qué escenarios no es lo mismo en el sector privado que en el sector jurisdiccional son escenarios diferentes y atienden necesidades diferentes y la otra pues es por ejemplo y ya para cerrar nosotros en el centro de ciencias de la complejidad estamos desarrollando una aplicación para evitar el acoso sexual y en este y por ejemplo esta aplicación una de las experiencias que a mí me ha tocado más es luchar contra el positivismo jurídico ¿no? ¿por qué? porque hay que ver cuál es el conflicto que queremos resolver y en este caso lo que queremos es resolver un conflicto latente y crear un proceso previo a que inicie el golpe entonces por eso hablaba yo de que casi casi tenemos que replantear la teoría del derecho y la teoría jurídica y este y pues bueno ya eso se quedará para otra ocasión y otro debate pero por ejemplo en ese tipo de temas en ese tipo de temas yo he evaluado mucho qué tipo de inteligencia artificial de inteligencia artificial utilizamos y es para la clasificación de información nunca para la toma de decisión ¿por qué? porque es un tema muy sensible entonces y bueno ya me voy a entrar en el último comercial que es ya va a salir mi libro que se llama resolución electrónica de conflictos acceso a justicia digital y pues invitaré al público a que a que esté pendiente de ello y pues muchas gracias por la por la invitación esas son las conclusiones muchísimas gracias doctora Amada muy interesante bueno pues estaré al pendiente del libro para seguir aprendiendo bueno como podemos ver esta mesa nos ha dado más más cuestiones que analizar es un tema muy interesante y tenemos que ir sacando algunas conclusiones meramente parciales que he tomado yo y si estoy en algún error suplico a los a los participantes de la mesa que por favor sean tan amables de decirme o aclararme en primer lugar se estableció que la prueba científica es una especie de las pruebas periciales que debemos de tener cuidado en no confundir prueba científica con prueba tecnológica o prueba digital también se hizo hincapié en analizar que la tecnología de la información y su implementación en el campo procesal ha sido paulatina y lenta esta implementación se ha basado principalmente o se ha dado en aspectos administrativos como lo es la clasificación de jurisprudencia y archivos pero poco a poco ha ido teniendo un impacto mayor hacia el vamos a llamarle hacia el ciudadano que es quien recibe estos aspectos dentro de ello tenemos que hoy en día está implementada la justicia digital o justicia en línea estamos dando vistos de implementación hacia ella entendida como aquella justicia que se realiza en un medio ambiente digital o en línea para la solución de controversias jurisdiccionales y no jurisdiccionales hay que entender que en México esta implementación se ha dado con la creación del centro de mediación en línea por lo menos en el estado de México que es el único quien lo tiene actualmente establecido y en la ciudad de México se están dando ya vistos de inicio hacia ello la migración de del proceso tradicional al proceso en línea requiere la implementación de un esquema mixto en donde se tenga por un lado la inteligencia artificial para realizar actividades repetitivas llamémoslo así y otro siempre supervisado por la inteligencia humana debemos de plantearnos muy seriamente cuál debe de ser el objetivo de la justicia digital resolver procesos o atender más procesos o solucionar conflictos de una manera integral la opinión de su servidor que es la segunda también es muy importante analizar la idea del juez robot o del sistema experto para la toma de decisiones nos platicaron que hoy en día tenemos implementados estas figuras estos algoritmos en China en Canadá en Estonia en Francia en Argentina en Colombia nos dieron dos ejemplos pero se suscitó un debate para definir qué debemos de entender por pues robot parece ser que hay consenso en establecer que en este momento la inteligencia artificial no debe de tener a su cargo la interpretación de normas sino estas deben de estar establecidas o supervisadas para el ser humano es decir el juez robot no pretende sustituir al ser humano sino ser un algoritmo que permita ayudar en la toma de decisiones y los elementos fundamentales para poder implementar esta justicia en línea web robot y la implementación de las pruebas digitales y electrónicas y científicas al proceso son básicamente tres en primer lugar presupuesto si no hay presupuesto pues no lo podemos hacer dos infraestructura necesitamos los medios para poder realizar todas estas cuestiones y tres un cambio de mentalidad entender que el proceso evoluciona que la prueba científica no es inmutable sino es mutatis mutando como la ciencia misma y que todos estos avances tecnológicos que hoy en día nos parecen novedosos mañana ya serán cosa del pasado entonces tener siempre la idea de que esto es una constante evolución exponencial y tecnológica están de acuerdo compañeros y compañeras con estas conclusiones perfecto muchísimas gracias bueno pues pasamos al periodo de la entrega de reconocimientos tienen que ser en la vía digital me permito a nombre de las autoridades de nuestra universidad de la facultad de derecho y de la división de estudios de posgrado realizar la entrega virtual de los siguientes reconocimientos en primer lugar se entrega la constancia al maestro Alejandro Vilchif Robles por su participación en la primera mesa denominada avances tecnológicos y el proceso de este segundo conversatorio académico interamericano es suscrita por la doctora María Guadalupe Fernández Ruiz y muchísimas gracias maestro Alejandro es un gusto de igual modo se hace entrega de la constancia a la doctora Liliana Damaris Pavón por su destacada participación y el enfoque que nos da en el ámbito comparado de nuestra con Colombia muy interesante agradecemos muchísimo nos haya compartido sus investigaciones referente al sistema experto y esperemos que en algún otro momento podamos profundizar al respecto muchísimas gracias doctora de igual modo hago entrega de esta constancia a la doctora Ana Eloisa Heredia García quien tuvo una brillante y destacada participación en nuestra mesa dándonos su enfoque teórico dogmático práctico y nos deja la reflexión y la tarea de de analizar cómo vamos a implementar a esta este algoritmo en la toma de decisiones por último se le hace entrega a la doctora Amada María Arley Orduña de esta constancia por su destacada participación en esta mesa de avances tecnológicos y el proceso donde nos dio una destacada opinión respecto de la implementación de la justicia digital o justicia en línea en nuestro país y bueno diversas vertientes de la misma quedamos también en la espera doctora de su libro y será un placer poder profundizar hasta este al respecto cuando se ha publicado sin más por el momento deseo despedirme de nuestro auditorio no sin antes recordarles que el próximo jueves tenemos una cita por estos mismos medios para la segunda mesa de este conversatorio la cual se denomina el desarrollo sostenible elementos de evaluación en materia ambiental en donde se tomarán como ejes rectores la auditoría ambiental como herramienta de la bioeconomía los elementos a considerar para verificar los cumplimientos de los objetivos de desarrollo sostenible los factores que influyen a la protección socioambiental el caso de agua limpia el saneamiento y la huella de carbono y su aplicación en la evaluación ambiental estos temas serán tomados serán platicados por expertos la próxima semana muchísimas gracias a todos y a todas muy buenas noches nos vemos hasta luego lo y y y